Papam pam 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 Vale, ahí está Tenemos un gravión, eh? Enfrente Polígonos Yo no soy malrera Muy buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos al sábado, aquí estamos con Locopro Estamos con Logono Y acá, está por aquí abajo ¿Dónde está? ¿Acá? Saludar la gente de la gente Ey, ¿Dónde está? Acá Ruben, ¿Estás por aquí? Ahora Aquí estamos ¿Qué es el gorrito del piratilla? Ahí, ¿dónde está? Aquí está Logono conduciendo Lo compró aquí ¿Y dónde está el compadre? Uniendo, ¿no? Está abajo Está uniéndose ¿Dónde? Está uniéndose, no se ha unido ahora Ah, uniéndose, vale, vale Y digo, hostia, te está durmiendo, ¿pero dónde? No veo nada Pues, si veis, estoy con una gorrita de pirata ¿Qué hacemos? No, no, en el juego, no Digo, en el directillo Me he puesto un gorrito de estos A ver, voy a ponerlo con el móvil para verme El chat y todo eso Que no tengo dos pantallas todavía ¡Un galeón! Si, si No se ve el juego En tus directos ¿Cómo que el juego? Ah, verdad, momento Lol, verdad, el overlay Momento, lo del overlay Gucu Vale, ya está No se, veo ahí un muñequito dando Tortas con un cazo Vale, no, ese, ese está, perdón Zas en toda la boca 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 Aún hay que ir, por supuesto Eh, padre, ¿has visto la piedra que me ha sacudido en la cara? Como... Zas en toda la boca 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 Deja de gritar que se me morir Zas en toda la boca Zas en toda la boca Zas en toda la boca ¿Te te tapo a robar? Reven, muchas gracias por ese solo, loco Desde aquí, buenas Zas en toda la boca Pожалуй, dejale, dejale, que estaba el tio nadando ahí Ok Pues quiero que era al sureste Déjale, si viene, del lado esforzado O con... ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Con ahí! ¡Hola! ¡Con la O! ¡Hola! ¿Pues si era el sur? No, vamos a poner aquí a cerca de 1.000 segundos ¡Pues mira el mapa, que no sé a dónde vamos! ¡Ah! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Saludad! ¡Mirad a qué misión tenemos! ¡Muy buena gente! Creo que era al sur, pero veo... ¡Veo una piedra ahí! ¡No sé si... ¡Paso, que voy a viento! ¡Ya sé que piedra lo de ahí! A ver... ¡Eso es esta isla, chicos! ¿Otro follow por aquí? ¡Para, ya me voy! La vecina está aquí del... Raven. El otro era Logon, que me ha hecho un follow. Muchas gracias por esos follow. A ver, ¿dónde vamos? ¿A esta isla? ¿Vamos a esta isla? ¡Ahí! Vale, voy apagando los faroles, por si acaso. ¿Hay playa o algo? Tiene pinta de que lo que hay es una casa. Como una casa. Bueno... O sea, y encima la que han tirado hasta la de frente a nosotros, la que han tirado. O sea, tendrán que girar hacia la izquierda y tirar la ancla, ¿verdad? Ok. Reducir velas, eso sí que ya... Bueno. Si no, ancla ahí fuera. Los protestantes contra... Anclan, clan, clan, clan. Clan, 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 clan. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un derrape. Un derrape. Un derrape. No, estaban... Por ahí... El... Loco. Sí. ¿Tú te acuerdas si esta era la isla que intentamos cruzar entre dos piedras y no cabía? Eh... Me parece que sí es esta, eh. ¿Estas dos piedras son? Me parece que sí que son, pero no... Te creo que es match. No cubría. Eso, eso sí, que no... Que no había profundidad, ¿verdad? Son hertafisos, sí. Seguro, además. Eh... 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 Lo he dicho. Mira, a ver, esto, por ejemplo, es de otro tesoro. Eh... El excavador muerto, no sé qué. Y un tesoro. Cuentando pasos, pero... Hay que buscar... Ah, vale, están aquí, chicos. Ya está, eh. O le van a estar acá en el camino. Otro capital. Paso, que voy ardiendo. Muchas gracias, Friggaplatos, por ese follow. Bienvenido al canal. Espero que te lo pases genial, loco. Vale, aquí hay gallinas, eh. Pues si luego necesitamos gallina. Eh, más gente, más gente. Poneros en fila, poneros en fila. ¡Me guardar Люva! Quanta, chaval, tío. ¡Eh, no tengo gallina! ¡Me aguanta! Ok, mínimo campaña. Ahí, gallina, digo... ¡Plátano! ¡Ja, ja, ja! No tengo plátano, gente. Mm-hmm. Estimita debida. Síoo. Aquí platenos. Perfecto. No vienen en pista. ¿Vienen más? Voy, voy. Ya está muerto. ¡Eh, capitán! Perfecto. Calavera. La calavera la voy a dejar aquí al lado, ¿vale? A la vista. Voy a dejarla aquí en el sol. El equipo ha volado a un... Sí, es lo que se escucha ahora, creo. ¿Qué ha pasado? Dejarlas todas juntas. Sí, voy a dejarlas todas juntas aquí. Capitán más. Eh, quedan dos más. Dos capitan más. Un... Un... Aquí está. Aquí, loco. Es otra. Está mal, ahora vale. Vale, otra. Muerto. Vale, me voy a juntar al lado. Cuatro. Ese es el último, ese es el último. Vamos a matar a ese. Claro, solo ese. Perfecto. Vámonos. Cuatro, ¿no? Sí, sí, vamos a pillar una cada uno. Vale, vamos. Vamos acá, pílalo. Ahí está. Perfecto. Eh, ¿pillamos barriles con material? No, no. No va a cobrar de la negra. Es la cobra, pa' que eres algo. Loco, no te enfades. La cobra, taca, taca. Si se fuera ahí, loco, loco, no te enfades. Eh, más mapas, más mapas, loco. Quiste la anguila. Lod. Dime. Si te escuchas a ver es como con la. Sí, un momento. Creo que tengo una cosa abierta. Si tú vean... ...clean por ahí en nuestra izquierda. Sí. A ver, ahora mejor. Parece que tengamos que huir. Parece que sí. ¿Vamos a disparar? No. ¿Pero venía por nosotros en serio? No, no, no viene. Si hemos pasado de ellos antes. Ahí, vamos a ir de aquí. Si vienen, yo... Recoger, recoger delante que hay que girar todo. Sí, sí, quitarle las velas enteras. Está muy mal encajado. Muy mal encajado. A ver, subí atrás. ¿Qué cojones? Espera que... A ver. Giro a la izquierda. No son de otro día, ¿no? A ver, ahora. Me han dado otro día, ¿eh? Encima de ahí. Sí. Vale. ¿Mejor ahora, loco? O se me escucha entrecorta todavía? Se te escucha con eco. ¿Vale? Vale, ¿y ahora? Perfecto. Un poco de eco, sí. A ver, le di al alto, ¿vale? ¿Ahora? Tienes que dejar así. Vale. Mejor escucharte así que escucharte rato... Bender. Pero, ¿se me escucha bien ahora o se escucha con eco? Es que no sé, me estoy rayando. Se escucha bien, se escucha bien. Se escucha bien, se escucha bien. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vamos... A ver, saco velas, ¿no? Ah, vale, está aquí. Sí, sí, es al este. Una isla pequeñita al este, justo adelante. Vale, esas son todas. Ve la chaca. ¿Me ha marcado tú la de super retreat? Sí, sí, ahí delante. Ah, vale. Una pequeñita ahí delante. Debajo la grande, ¿vale? Para que la veas. Es a la derecha, ¿no? Te la dejo a mitad, ¿vale? ¿Así ve mejor? Ve recto, ve recto. Un poquito a la izquierda. Ahí también, ¿ves, no? ¿Ves todo de recto ya? Ahí va bien. Así se ve de puta madre. Vale. A la izquierda, a la izquierda. Va, 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 va. Va, va, va. Va, va, va. Ahí delante es. Interesa. Ahí salió el Kraken, de buen rollo, así que lo llamamos. Guau, sería guapo grabarlo, ¿sabes? Yo lo he visto una vez. Era un poquito la izquierda. La izquierda. La izquierda. Es verdad, el... Ahí está Peñita. Sí. Si queréis, he hecho yo el ancla, que estoy al lado. A ver, una. Vale, dos. Llega tres. A ver... Ahí, nos echamos con los cañones. Vamos. Eh, recargado antes. Pues sí, había ido hasta ahora. Eh, sí, vamos a descargarnos, primero. Llevo cinco de madera, las dejo. Cuatro balas de cañones, las dejo. Y los plátanos también los dejo. Ahí. Y... ¿Qué tenemos que mirar aquí? ¿Qué opinas de matar? Ah, esqueletos. Estamos oscuros. No tengo balas. Tengo una puta bala. Se ha hecho que recargue ahí, capul. Vale, ya está. Voy a cargar la escopeta, ¿vale? Que estoy... Yendo para abajo. ¿Estáis en la isla ya? Sí. Estamos matando el esqueleto ya. Yo voy a cargarle el arma, si tengo... Cero balas. Pero, no. Aunque debería haber un... Un... Un sublier ahí, ¿no? De armas. No tengo porque. Es el plan que no se puede dar. Sí, ¿no? Sí, no. Están montos malos. Una cosita, gente. ¿Tení vos el player un nuevo? ¿Puede aclarado? No, yo no. No, no. Yo no, pero estoy detrás de dos colegas a ver si se lo pillan. Vale. Pero no, si, lo tienen, por simple. No, yo te lo digo porque estoy con eso, que tengo dos chaqueticas de esa del player que la estoy sorteando. Si queréis entrar, el sortello eso. Cuando haga el sortello, si queréis, un aviso. A ver si os toca. ¿Dónde está, tío? A ver. Uy, no. Se ha aparecido uno, ¿no? Sí. Pero detrás mío, por la cara, no sé. Está muy buena la pared, yo creo. Una de los... ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, sí, te escucha bien. Sí, sí, ahora sí. ¿Ya antes mal? Bueno, antes igual, bien. Sí, bien, ¿no? Bueno, vale. Pero entonces no sé. A lo mejor está borrada en la pared, ¿no? Es raro, tío. Le he disparado. Se mete al agua. Se mete al agua. Se mete al agua. No se mete al agua, loco. Se vuelve más fuerte. Ahí está. Es que es lo más grande. Es que estamos yendo hacia atrás y... No se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. ¿El capital? Pola, los capitales. Podemos entrar en la pistola. Vale. Bueno, esta es de la pistola. Voy a por él. Voy, voy, voy. Vale, ya está muerto. ¡Muerto! Vale, tengo la calavera. Ok. Voy a dejarla cerca del barco, ¿vale? A la vista. Vale, ha aparcado. ¿Ya está todo? No, no. Ya está, ¿no? Han salido dos malas. Y la calavera, la otra, ¿dónde está? La segunda. Snake Island. ¿Has visto la calavera vosotros? Sí, la tengo yo aquí. Están dos aquí, ¿no? Sí. Acá lleva una, creo. Vale, vale. ¿No se me oye? No. Bueno, el capítulo final. Ahora sí, ahora sí. Capítulo final, sí. Pero ya está, ¿no? ¿Se ha acabado? Falta en los dos que nos han dado. Sí, hay dos mapas más. Sí. Sí. Capítulo final. Soltamos antes las escalaveras que tenemos. Si te quedas. Si te quedas, imagina. Sí. Sí. Hay unstos así. Es buena idea. Sí, estás al lado, eh. Pues vamos, sí. Es buena idea. A ver si cerramos. Ah. Espérate. Antes que nada. ¿Dónde hay que ir? Madre mía, lo que la verdad es que tenemos. Colocarlas todas, tío. Si, sí, sí. Uy, esa no, quería poner la otra bien puesta Esta Ahí, más o menos Podemos ir al sur, que hay un output antes Y después tiramos Al oeste y estar las dos islas Qué bonita colección, eh Pantalla Espera, espera, espera Ahí, ahí Espera Ponedse aquí y sentados al lado si queréis, también Hacemos fotitos Qué chulo, tío Siéntate, lobo Ahí, ahí, ahí Falta uno dormiéndose en medio Ponle a dormir Ponte ahí Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto, tío, la foto es perfecta A ver si puedo hacer eso, espérate, hazle la cucharita No, no, ponte mirando, está el farol, ese de la jaula del loro Ahí, ahí, siéntate ahí Y hago la foto para todos Siéntate ahí, siéntate ahí Vale A la de una, dos y Foto, ya tengo Ya está, sí, yo también Esto era aquí Bink Control V Activo Guardar Como Ya ves, que nos van a reventar El barco El barco por allí Ah, no, está quieto, está quieto todavía No, ¿cómo era, tío? Es que era Pues Imágenes ¿Al sur? ¿Y nos quedamos a dos, pues? Y era al sur Era el mapa Vale Vale, listo, la he guardado ¿La pongo por disco? Por disco Momentico Ahí está Bueno, tendría que tocar Eh, discorcillo Aquí En imágenes Pongo Barbosa Ahí está Ahí está, él ha subido Está subiéndose 3, 2, 1 Ahí la tenéis ¿Qué os parece? Salimos todos Fatal, ¿eh? Se me va a salir algo Yo te veo blagueado, tío Loco de barrio Muchas gracias por el follow Papadam Zaz En toda la boca 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 Eh, Patrick ¿Has visto la piedra Que me ha sacudido en la cara? Como Zaz En toda la boca Zaz En toda la boca Zaz En toda la boca ¿Puedes ir a las velas? No me sale aquí lo de los follow No veo una mierda A ver, navegador Las velas, cambiadme la a la derecha Y no doy para ahí que tenemos un barco enemigo ¿Me podéis ir a? Gracias Vale ¿Qué hay que hacer? Velas, ¿no? Vale, voy a ponerla de arriba Hay un barco ahí A ver si se cree que le vamos a asaltar Pues podríamos Tenemos muchas calaveras Entregamos, ¿no? Espera, no, dispara No, no, entreguemos, entreguemos, por favor Vamos a... No, dispara con un fragmento tirado Hay una piedra enfrente Sí, sí, veo, veo El opus más cercano Al sur Al sur Vale, sí Resto, resto Cinco o seis calaveras Seis Vale, pues dos de ellas Dos de ellas La recompensa odiosa Y la otra Los dejamos detrás de la silla Del capitán ¿Vale? Vale Y las otras son cuatro Una de cada uno Entreguas Por si les da por venir No se les va a tocar los cujones de gasto Y nos van a entregar Antes de luchar ¿Vale? Muy bien No, no, no Estas dos se quedan aquí Y estas cuatro Una cada uno De al sur Y estáte, no Estas más caras Están detrás de la silla Estas más brillantes Sí La unión ya Lo llevamos Cuatro llevamos No queda mucho ¿Vale? No, ponemos la vela mayor Para ir recogiendo Cuando os diga ¿Voy? Cuando os diga De abajo Bueno Intenta Cuando os diga La subida Cuando os diga La subida Sí, sí ¿Sí? La subida Vamos a intentar aparcar En el mollo Pero no fue lo mejor Típico ¿Vale? 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 Solo falta que Que nos vaya La que hago Hostia, vaya Que se conecta Muy tarde ¿Y subiendo? Claro Hoy tiene cosas Hoy tiene corazón No veo nada ¿Vale? ¿Vale? Subí, subí, subí Sí, loco, loco Sube, sube, loco En plan, plan No, en plan No, en plan, plan No, en plan No, en plan No, en plan Vale, arreparo Buah No me he quedado, ¿no? No sé Sí, la tiró 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 Yo saco agua Yo saco agua Esto aquí, la tiró La tiró La tiró Ah, arreparao Y agua Y ya Se muevo el barco ¿Viste de delante? Sí, sí Aquí estamos Toda bien callados Se van moviendo solo Llevando las cámaras de la noche Vale, nada, por acá No no Me puse una en la playa Y coja No lo hago Le puse una en la playa ¿La puedo tragar? Si ahora paso te acompaño por que no soy Andrés ¿Puedo tragarla? ¿Puedo tragarla por ti? No... Va da igual Toma, toma Vale, gracias No, está de la... era para llevar al otro ¿Qué? Toma, pobre... Toma, toma Si es pobre no es el que es, toma No se vea Ahí voy voy Gracias Se va a susurrando, eso mola, que vais... Como ahí, como muy bien. ¿Dónde pa' ir a aclamar? ¡Oh, me han ido, gente! Ah, mírame lo que te he dicho antes, tú. Fíjate en mis personas. ¿No somos verdes o algo, ahora? ¿Puedo ir por la calavera? ¿Eh? No. Este barco pone por aquí, loco. Eh, nos queda ir a Snake Island, a por un boss. Sí, pues, no ves que la reputación nos va a subir. ¿Y dónde está esto? Croc Hollow. No va a subir la reputación hasta ahora que hagamos el contacto. ¿Qué has dicho? Tenemos que ir a Snake Island y a Croc Hollow. Ah, vale, ya están marcados ahí. ¿Sí? Jugamos. ¿Arriba ahí? Ah, eh, oeste. 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 Quitamos las velas para la ciudad, ¿no? No es de lado. No lo que se pone que tan Ansar. Otra del mundo no la acoguano. En sitú los paricos de miserez. Y ven para el rutinamiento. En a ago pizza, ¿no? Es un dosis largo de cajillo, ¿no? Pero si se refiere a... ¿La pone de venta? Hay que poner las velas a la izquierda Velas a la izquierda hay que poner ¿Velas a la izquierda? ¿A la izquierda? Si, si, si Si, el viento va a cambiar nada con la izquierda Y no puro izquierda, ¿eh? Tampoco Hay un fuerte enfrente, ¿eh? En la isla, ¿no? Esta Yo creo que sí No, es más a la derecha Más al noroeste Una disparada Joder, la escalera Siempre Vale, veo otra isla detrás de las rocas estas En noroeste, como dices, compañero Eso puede que sea así Sí, sí Sí, pero yo no tengo para las rocas, ¿no, pues? Ya, 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 ¿no? Tal vez, ¿no? No, como van a verla si Tampoco pequeña he quedado muy rica Por otro lado, ¿no? Lo he dicho, por el roal, como son pequeñas Me van a ver Me va heladísimo, he hecho ¿El juego? Sí No jodas A mi edad no parece, vamos Esto me ha ido fluyudísimo todo el día hoy Anoche era infernal, era el jugar de la noche Me pareció arregló un poco Yo estaba flipando, pero que íbamos a ver la raíz así Es imposible ¿Loco? ¿Live? ¿Live el llevar ya? Cierra a la vista, cierra a la vista Subidlo mayor Vamos allá ¿Cuánto es? 28, 28, 25 Bueno, todavía queda un... A ver... Subí, subí, dime 28, 28, 25 ¿Cómo que 28, 28, 25? Ah, vale, lo de la... La reputación 28, 25 25... No, 23, 21, 21 Comercio es 21, qué buena Sí señor Ya es 21 Yo tengo que subir los comercios Para comprarme las cosas Para irme a ir antes Sí, lo cuido Porque tú sigues mal a ir antes Vale, queda poquito para echar el ancla Ah, lo he hecho yo Sí, yo sé Pues cuando quiera Vale Aquí viene más geletos, ¿no? Matar a geletos Sí Sí Vamos para arriba Sí, en la playa En la playa ¿Eso es? Sí, en la playa Cuidado, loco What? Mira, mira Mira, ¿dónde estoy? Mira, ¿dónde estoy? Me ha ido, loco Hostia ¿Eh? Me ha ido tirando Me han pegado los cuatro La vez, tú No he estado bien En principio A poner Pues... Se va a ir a... Estaba frío Me ha salido bien Se ha caído Se ha caído Yo, pero creo que ya estoy otra vez, ¿no? Sí Cuidado, así que... ¿En el juego te mueve? Sí, está bien en el juego Ok Ya, va bien Sombra, ¿eh? ¿Lo juras? Nada, después me voy a matar Me van a matar A mí me matamos Me ha pegado un tiro, ya Voy, voy Vale, he matado Vale, otro Ya está, ¿no? Vale, sale otra aquí Son verdes, ¿eh? Son verdes, son verdes Oh, alguien tiene pistola Cuidado Me voy a caer Me voy a caer Rubén Me voy a caer el de atrás, ¿eh? No sé si Vamos a ver Me voy a caer 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 Ah, me ha matado. Me he quedado poca vida, me he quedado poca vida. Ah, ese no era. Me he quedado literal, a uno de vida. ¿Qué dices? ¿Dinamita? No. ¿Dinamita? Me ha quitado toda la vida. Cuidado con el capitán y... Tiro con un tiro y me ha matado toda la vida, entera. No hay que pagar por plátano, tío. ¿Es el capitán? Sí, sí, sí. No se mete al agua, no se mete al agua, no se mete al agua. ¡Va, te he muerto! Buena, buena. Llévatela. Lo que ha costado, chaval. ¿Dónde está el barco? ¿Atrás? Por allí. Pero falta uno todavía. ¿Un boss más? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale, vale. Voy, voy. Vamos por plátano y eso, y ahora por muero. Sí, sí. ¿Dónde está el plátano? 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 Lo dejo en el barco. Yo lo estaba acostumbrado a comer como una persona. Es que la otra isla ahora nomás, ¿no? Queda un capitán, el line, el line. Acá está borrado un capitán. Y las demás? Hay más calaveras por ahí, que hay que matar. Siguiente isla es Snake, la isla de las serpientes. Vale, tenemos que ir recto, sí, por ahí. ¿Estamos todos? Sí, sí, recto, recto. Sí, acá no. Sí, sí, recto, recto. No tiene pérdida. Poner el timón recto, que vamos recto a la isla de las serpientes. Muy bien. Se le ha caído, tío. ¿Se le ha caído? Cómo se ve tan giri, tío. Eh, me ha hecho un hosteo, no sé quién. A ver, Rulo. Muchas gracias, Rulo, Warrior. Por esos 4 viewers ahí a tope. creo que lo pasáis genial aquí en en seamos tiebes en la ciudad de las piratillas y como veis estoy de cosplay de piratilla de barbosa voy por aquí ya irá o presento a la tripulación a ver loco pro está aquí compi se lo digo y creo que está por aquí también el logo no está logón aquí está loco que se lo digo una vez que me ha hecho un costillo de cuatro personas un amigo y voy a saludarlo aquí a la tripulación para que los vean las velas también expuestas aquí a la derecha y le pongo toda la derecha a ver si hacen algo a la derecha y y Aquí está. He vuelto. Por ahí, ¿qué pasó? ¡Eh! Ahí he vuelto. ¡Ha vuelto Rubén! ¿Habéis matado al misil? Sí, lo hemos matado. Tiene otro mapa, ¿no? Se lo muestro ahí. Es todo recto, no tiene pérdida. La isla de la serpiente. ¿Traíste otra vez? Sí. ¿Tú no tienes que comer? Pues comer. Es como yo. Mientras estaba en la raíz, se quedan de ahí. No, 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 no. Es que el lobo, lobo no, tío. Así que el lobo, ¿hue? Pero ahora era lo que me dijo Olombar, tío. ¿Eh? Olongo, Olongo me dijo Olombar. Ya, pero Olongo te lo dijo por lo de lobo. Olongo. Pero olongo al cero, ¿sabes? Olongo. 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 Olongo me dijo Olongo. Olongo. Olongo, Atlántico. Olongo. Es Slucho. Es Slucho. Es Slucho. Cuidado man. Cuidado una isla! Es Slucho, es Slucho. Pero esta Slucho 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 Slucho. Sí, esta es Slucho Slucho Slucho. Sila, gira a la derecha, sila. Una derecha, fie la derecha. ¿Qué dice...? No, no, no. Levanto la del centro, ¿vale? Bueno, no se falta en verdad, estamos ahí en la... El ancla, el ancla, ¿no? A esta isla están allá. Son tres, son tres islas pequeñas. Mira, hay un... Loco, ahí tienes un... una botella. ¿Dónde? En la playa, está brillando. ¿Dónde? No, es una copa... Sí, sí, ahí. ¿Un qué? ¡Ah! 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 El ancla, ¿le van a tirar? Es de los míos. Es de los míos a las hijas. Están en la trampa. Y está así, si la tripulación entra... Es de los míos a las hijas, con todo el truco. Dejan la copa ahí, para que cuando la dejas por ahí, ya vienen a por ti, ¿eh? ¿Dónde ahorran? ¡Muchas piratillas! Pues nada, chicos. La parte canavera es nueva, la tija. Bueno. ¡No! Para rirme por buena. Un Kalim. Para beber sangre... De pirata. Pero... Nos hemos tirado al Grut. Con este Kalim. Me voy a pillar un pedo de Groff. Venga, lo veo. ¡Eh! Están los esqueletos ahí. Voy para allá. Sí. Aguanta, Logos. Te centras ahí sitio, me llamo encima de los pobres ¿Ves? 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 Buenísima Me has hecho daño, vete Con su rueda Vete Que bueno Si, ahora sí te lo hago Si no van a decidir racionar y perder la raíz Ahora sí Yo me voy a comer ya Oscuro, son oscuros Si, si, me voy a mover el barco y el acercho Que no hay otro Como era Lega Tranquilo, la persona que como ya Así estoy listo para atrás Buenísima, loco pro Es que la raíz es un pasote y yo Un tobo Un tobo que gana No se puede perder Ahora vengo, tío Vale Eh, oscuros, oscuros Lo veo, lo veo Lo voy De una, chaval Lo voy Lo voy a hacer, pero me matan más carras Me va Esos me los cargas a dos, eh De una No tengo plátano Eh, en los barriles Aquí, 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 platano Aquí, aquí, platano, loco Lo he cogido, lo he cogido Vale, vale Vale, me tiro ya por ellos, ¿vale? Los pongo en fila Aquí, aquí, aquí Cuidado Ahí han pistola, ahí han pistola Ahí han pistola Sí, sí, ahí han pistola Ahí han pistola Ojo, ojo, ojo Muerto Vale, llevo dos, tres No, no Empujado Sí, uno empujado Vale, otro fuera Un momento Vale, ya están todos muertos Ya están todos Ya están todos Ojo, oscuro, oscuro Sí Cueblo para gallinas, eh Dios Uh, hardcore Musculo, V, esqueleto Musculo, uno, esqueleto, dos Ya está, muerto Eh, jefe, jefe Pues sí que hay jefe Sí Barril, barril Eh... Loool He muerto He muerto Eso mismo ¡A Lulat Bar! Jejeje ¿Hemos muerto dos, no? Sí, hemos muerto todos, tío Hemos hecho de buena Lulat Bar, ¿no? Jejeje O todos o ninguno Jejeje A chuparle a la puta al río Ya ve Jejeje O la chupa a la puta o pa'l río, ¿no? Jejeje Ahora le ha flipado a la pelea ahí Ya ve Ya ve Me ha dicho Que kamikaze, ¿no? Que putosidad Jejeje Ahí viene lo que lo compró, ¿sabes? Jejeje Jejeje Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Saltemos Ueh Hombre, los Dante no tienen una suerte cuando me han tirado bueno el barrio de dinamita y me han dicho todo el barrio A ver, cañón Es que ha sido en plan, estoy llegando al barco y de repente me apuntan al canto cidador y yo, ups. Vale, ¿dónde estaba la calavera? ¿Dónde estaba? La calavera para el barco. ¿Dónde estaban las calaveras estos? La última ahí está al frente. No, pero digo, aquí, 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 la calavera, aquí ya tengo. Voy a llevarla al barco, ¿vale? Uy, me han disparado. Llevo a esta al sitio, ¿vale? ¿Queda otro o qué? Sí, queda otro vos. ¿No? No, ya no. No. ¿No? Míralo en la E, a ver si queda uno o no. No, no, no queda nada. ¿No? Pues entonces vámonos. Sí, sí, llevo la calavera. A ver, construyo la calavera hasta para gallina. ¿Construo una gallina aquí o no? Un cerdo. Hay gallinas y cerdo, pues guardadlo en el mapa cuando necesitemos gallina y cerdo. Snake Island, ¿no? Sí. Vale. Si quieres hacemos de MKD. No hay gallina, solo hay cerdo. No hay gallina, solo hay cerdo. Ah, el Kraken, ¿eh? ¿Kraken? ¿Sí? El Kraken, nada más, para hacerlo tú. Ah, que salga el Kraken, que dices, ¿no? ¿Queréis que salga el Kraken? Que la última vez se nos escapó. Sí. Dicen que... Dicen que... Dicen que... Dicen que la peña que tiene cabeza y todo. Sinceramente, en todos los vídeos que he visto que han matado al Kraken, han hecho lo mismo de nosotros. Han matado tentáculos, ¿no? Han matado tentáculos hasta que se han ido. Nunca han matado ni... Han sacado nada. Están guardando para hacer un... Un mantenimiento, ¿sabes? A mí siempre se me escapa, tío. Eh, ¿qué lleva ahí? La jabola de gallina. Espérate, déjame que pille una gallina, por lo menos. ¿Eh? Que pille una gallina, ¿no? Pero... No hay gallinas allí. Ah, ¿no? No, no. Era cerdo. Ah, vale. Si hay gallina, pillamos una gallina y la vendemos. Y tenemos algo. Y esa es una serpiente, ¿no? A ver... De hecho... No hay gallinas allí. Ah, ¿no? Es un libro, ¿no? ¿Cómo? Un diario, ¿no? ¿O no? ¿Dónde? Allí, a ver. Bien. ¿Dónde hay un diario? Allí, abajo del barril. ¿No es un diario morado? ¿Dónde? En la misma isla, de frente a mí. A ver, de frente a mí. Mirad, en la isla. Donde están los barriles hay un cierto y detrás hay un diario. Oh, vale. Me tiro yo, sí, eso. Apúntame, apúntame. ¿Dónde? En la isla. ¿Dónde están los barriles hay un cierto y detrás hay un diario? Sí, sí. Apúntame, que me he lanzado. ¿Estás en el segundo o el tercero en cuál? ¿No te veo la cabeza? Ah, vale, ya te vi. Estoy en este. Apúntame. Ahí. En ese, ese. ¿Ahí? ¿Dónde está el diario? Ah. Vale, de frente. ¿Es un diario? ¿Lo que es esto? No, son cuerdas. ¿En el suelo? Ah, ¿son cuerdas? Sí, son cuerdas. Vale, pero no se va a decir nada, cabrón. Bueno, por lo menos pillo plátano. Mira de paso. Sí, la he sacado. Mira, mira el directo. Son cuerdas. No, no. No, no. No, no. He tirado. Voy a quitar el ancla. Eh, vale. Pues ahora pillo las irnas y eso. Si no llego. A ver, ¿sube las calaveras de aquí vosotros? Sí, la he subido, la he subido. Está en su estantería. Vale, vale. No sé. Que a dos, pues, entonces. ¿Hacemos de mercader o qué hacemos? No, no me tiráis. Es lo que más cuesta en mercader. No, no. No, no. No, no. No. No es niña. No, no. No, no. No. No, no. No, no. esperarme. Ya estoy aquí. Se suben, se tiran en el ancle y se saltan por la bola. ¿Quién ha saltado? ¿Quién ha saltado? Por tu barco así. Llega, se tira en el ancle y ya se venga, hasta luego. Y se van, ¿no? Y dice, ya se ha pirado, de repente te tiran aquí loco, loco, ¿ponemos intermitentes? ¿Intimitentes? Ya, sí, o tú mismo también, mira. No, pero digo yo, como si fuera un coche, como si fuera un coche. Los laterales, los laterales. Vamos a doble para la derecha o a la izquierda, venga. Y luego la trapa más atrás, ¿no? La próxima vez que nos diga aquí, le señalizamos hacia adelante. Venga. La llevamos a un barco aquí, la de la Kuzu y la de la Kuzu y la de la Kuzu. Y así la rellamos. Lo hacemos. Y nos vamos para volver. Lo veo, ¿eh? Yo la marco, ¿vale? Si queréis. Tiene que estar guapo. Ya estoy bien. Ha sido bueno, ha sido bien. Bajamos la vela. Pues el dos por donde está, no veo. Ah, al sur, chaval, el sur a tope. Vale, las velas tenemos que poner a la izquierda. Sur a tope tenemos nuestro. Vela a la izquierda. A ver, tío, ¿me ha vuelto a sacar? A la izquierda, chicos, chicos. A vavor. ¿Qué? Se me han bugado las velas. Ah, no, que no están. Velas a vavor. Sí, sí, no hay velas aquí. Ay, sí, no hay velas. Y es que ya están ahí, chaval. Ya estoy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Logos? 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 Ponerme la nave de empopada. ¿What? ¿Empopada? Sí, eso le das a la vela y a la G y te ponen un montón de cosas. Sí, sí, pero que no sé qué significas. Empopada, o sea. Me culo empopa. Empopa toda vela. Sí, sí, pon vela. Entrada. Trimola mayor. Madre mía. Será a hitar la vela. O sea, en hitar la mayor será tirar la mayor. Sí. ¿A dónde vamos? Eh, vamos recto, ¿no? Al sur, lo has dicho. Al sur, al sur. Al sur, sí. A ver, el sur está a la derecha. Vaya, izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Después de la roca esta de la izquierda. Ah, está a la izquierda. Tienes que pasar la roca esta gorda. La rodeamos. ¿Por la izquierda o por la derecha? A ver, el por la izquierda, ¿no? Sí, sí. Tenemos que sortear esa roca. Puto loco. El intermitente. ¿Intermitente? ¿Es verdad? ¿Intermitente? ¿Intermitente? Ya, ya, ya. Ya está, ya está. Ahora un poco a la derecha, ¿no? Un poco a la derecha, que se te va a dar con la roca. Ahí está, ahí está. Todo el intermitente. Lo que nos aburrimos, con gente. Ahí está, ahí está. Venga, ahí vamos. No, y... Mucho que todo el día. El crack... ...que... ...matar dificultaciones... ...comercios... ...tesoros... ...el resto de las que tiran la raíz día y noche buscando la isla. Ahora, entramos y estamos en la raíz. A ver, ir a la vela mayor y subo. Pues, pues, ¿la subo? Sí, sube, sí, mayor. Si no, nos pegamos el castañazo. Ahí está, subida. Preparaos al ancla. Os aviso, eh. Ya, ya, ya. Ya, saltadla ya. ¡Soltadla! Nos pasamos. ¡Adiós! ¡Madre mía! Un carnet de una cara feira, tienes que coger, chico. Eh... Ahí has pillado las cosas. No tienes que tirar la ancla, loco. ¿Por? Porque podríamos haber dejado el barco y solo para allá. Ah, bueno. Dirección para allá, ¿sabes? Queda una reliquia, píala, loco. Ah, tengo, lo tengo. Vale, ¿la pilla? Si, un tesoro cada uno, ¿no? Si, si. ¿Has escogido dos? Si, una calaverica. Sí, creo que sí. Eran dos calaveras y una copa. Vale, le ponemos la raíz y luego tenemos una cerradita. ¿Dónde está la loca de los visillos? Ah, aquí, vale. Allí, aquí tiene campaña nueva. Vale. Doscientos treinta y ocho y doscientos veinticinco. Vaya puta mierda. Ya. ¿Pillamos misiones estas de comerciantes? Vamos, vamos a la raíz antes. ¿Dónde está la raíz? Ni idea. Todavía no ha salido. Si. ¿Detrás nuestro? ¿Dónde? A ver si ya la han hecho. Dentro es nuestro, está. Tiene coordenadas, tío. What? Allí, así, allí, allí está. Hostia, sí, allí lejos. ¿Vamos? Girad, girad. Quitad velas. No, no, no. La rueda. Que si no, vamos a ir para vento a tope. Subir vela antes. Subir todas las velas. Arriad las velas. Pues mucho. Loll. Sí, ves que decía yo. Sí, es que yo tengo muchas lenguas de pilota. Arriad las velas, es huirla. Y... ancla. Voy. Yo cuando tengo que ir al servicio, digo... No. Se va a escapar el no, ¿eh? Ya, ya veo Es que es el mismo lado, ¿eh? Donde pone ayudarme para la ancla No veo la calavera ¿No la ves en serio, tío? Ah, sí, sí En la punta de la... Madre mía Es que le han puesto un sombrero Pero no de pirata La han puesto una melena La han puesto una melena Por este de Bobo Bobo, la calavera de Bobo Bobo Hostia, viento en contra Vamos a tardar mil en llegar 18 minutos, ¿no? Pues nada, pegarse peo, gente En la vela Tardamos de isla a isla 18 minutos Nosotros, si lo coman ellos, tardan un minuto Va a tomar una latilla mientras Es culpa nuestra, tío Yo sprintando por el muelle Y el tío corriendo más que yo con el cofre de la cancha Es culpa mía ¿Te has visto el vídeo, no? De los chetos que hay para el juez No, no he visto el vídeo Pero ya he visto Había escuchado la canción del ruso ¿Me tinteo o me tinteo? No Ah, pfff, madre mía Creo que sí, creo que sí Me tinteo o me cogí, ¿sabes? Me extraña, tío ¿Cómo era la canción? Andy, Andy no crees que Andy Que no El rato del caribe puso desnudo Sí, sí, sí Va, tío La ha puesto ahí en el Discord Está por el Discord Sí, sí, está arriba Que no, que no, que no, que era culpa nuestra A ver, la hemos hecho maravona A ver, sí Pero que tío, que no es normal que le quedes al tío así No está Como está el goza también Tocando, vacilándome cuando se le han quitado los cofres A hacer para el lado ¿Hacemos una birra o qué? Echamos un coqueto, vale Venga, un traguito, vamos ¿Dónde estás? Eh, Logan Un traguito Un pedazo, un pedazo bueno Un pedazo bueno Opa adentro, venga Opa adentro Venga, opa adentro Venga, venga, adentro para arriba ahí Esta copa está mejorito Esta mejorito Esta jarra Esta jarra Esta jarra Dale, el ojito Te tengo una cosa Ay, Dios Te tengo una cosa Hostia, Jarrón, llévalo, Juan Llévalo, Juan Ya, ya, ya no saldrás Ese, ese es el mejor El juego que te ha unido, Juan Pablo Me he caído abajo, me he caído, me he caído del borracho. Me he caído del borracho, me he caído del borracho, y se puede tosar un sorbito. Es que me caigo. Si me ves, no me ves. Hostia, ir adelante chicos. Si, si, estoy intentando llegar al timón. ¿Estáis leyendo, no? ¿Estáis leyendo? A ver, no sé... ¿Para dónde tengo que ir? No veo nada. Apunta hacia una de las dos calaveras. He peinado ahora. No sé, yo he girado para acá. Apunta hacia una de las dos calaveras. No sé si es el internet o el pelotazo, ¿sabes? No, que pelotazo llevo. Bueno, yo me he tirado por la boda para que me pase. Estoy aquí abajo. Estás horrible. Vete a la izquierda. ¡Ah, hombre, al agua! No me salen. No me salen. No me salen. Ya no salen. Es un patrallazo. Ya tiene barco, gente. ¿Qué? No me salen, la sirena. ¿Ha pasao? ¿La izquierda la ves? Sí, sí. ¿La izquierda qué? ¿La isla? ¿Esta? ¿Esta? Una piedra que no me la coma. Hay recto. Hay recto. Hay recto, sí, sí. ¿La vela también? Se va a cambiar el viento. Vale, velas. Sí, vale. Si tenemos un galeón detrás, ¿no? Somos nosotros, ¿no? ¡Uff! ¡Lol! Muy bien. Esa es muy buena. No es que estaba yo de justo más movido en la ola. Tal te ha afectado el vaso, ¿eh? Te ha afectado el vaso. Grande. Ya se me ha quitado el pedo del tirón, tú. Cuando estás borracho, saltas por la borda y ya vuelves bien. Sí. Sí, sí. A ver. Si saltas delante del barco y te da tiempo a ir ya todas las chalerillas, como he hecho yo alguna vez. Esto te lo puede demostrar ahora la velocidad que vamos, que pude hacer. Bueno. Tú luego te tiras de aquí. Te tiras de aquí del barco, así. Te quita el pedo. Y he fallado. Ah, no, no, no. Pero a ver, te puedes agarrar. Te agarras detrás de las chalerillas y subes. Ya sin estar borracho. A ver. Vale. Yo he fallado porque me ha pegado un barcón de FPS del copón cuando estaba cerca del barco. Porque sale... Ya me pude agarrar las chalerillas y vuelvo a estar aquí otra vez. Vale, ya está. Una tango. Chicos. Hostia, barriles. Voy a aprovechar. ¿Dónde? Recarga la pistola a ver si lo vas ahí sin balas. Ya, ya. Sin balas, ¿no? Sí. Y soltar... Bueno. Plátano hay que coger. Ay, loco. ¿No habías todas las botas de los guantes de Bellaco? A ver. ¿Dónde que es? Bellaco. ¿Cómo? Está guay. Lobo de mar, Bellaco. Está guay, está guay. A ver. Captura pantalla. Mira, Bianchi. Tiene el muelle bailando. Perdón. ¿Has visto la captura de la pantalla? No. A ver, voy a verla. Estás jugando ahora, estoy bailando. Jajaja. Jajaja. Acabando de alborrach con un barco de dos personas, güey. Perfecto. Muy buenos balandros, ¿eh? Locos no hay. Jajaja. Locos y yo flipando, güey. Balandro te ha petado, güey. Jajaja. Jajaja. Y friega igual, friega también te ha petado con muy mal. Jajaja. 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 He petado de loot, no he petado de loot. Jajaja. Hasta ahora el que más me ha dejado flipado ha sido Ansic, que con un balander conmigo, hundió un galeón en 20 segundos. Jajaja. 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 O la ototec- o la ta dakika de Lombard. ¿Troca decir una tope a todo a menos ago? La torre galta ag ALL security. J commissioner. No, tio. Jajaja. Jajaja. projeto Estoy muy claro. He 참 pibertado el barco no... Jajaja. No, no le revientas. Jajaja. No llegamos a dar, lo que pasa que vamos a llevarnos dos o tres a costos de la base. Jajaja. 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 Palma mía, la torreta ya está ahora, nos muevo en este cañón de ahí. Que isla es? Ah, por ahí. Bueno, esto ya queda, eh. Nos desviamos. Eh, derecha. Derecha, sí, 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 voy. Derecha. Voy. Al norte. Norte. Norte, eh. Vale, ahí, recto. Ahí vamos bien. Vale, veo el fuerte ya de aquí. ¿Algún barco? Eh, no. No se ve ningún barco de aumento. No. Es muy extraño que no hayan barcos por aquí, tío. Nos ha dejado el servidor privado. Nos ha dejado el servidor privado. Sí, ¿no? Qué guay. Hostia, esparciendo, ya has caído. Claro, ya todo el motín y la llave nos pasará como antes, ¿sabes? ¿Vendrán a tocar los copanes? Hostia, Otavir te escucho doble, tío. El juego. Sí. Sí, porque vamos con trampa. Sí, porque vamos con trampa. Ajuntes, sonido. ¿Y ese parche también de la ropa nueva? Eh, barriles ahí, barriles ahí, a la derecha. Sí, creo que sí. Igual. Igual, ¿no? Creo que tenemos de sobra. ¿Por qué muelas tanto? ¿Eh? ¿Por qué muelas tanto, tío? Ah, tú ya es el del día uno, ¿no? Las botas me molan a saco, tío. Las botas me molan a saco, tío. Bueno, las veo. Está guapo, eh, el puto... ¿Pueda hacer, sí? Yo creo que es un pre-alpha, eh. Está pre-alpha, lo de... Lo del mando de... Lo del mando de... Sí, sí. La ropa especial de... Ibas en el perro y esta ropa. Ahí está la ropa. De Pegaso o algo de eso. Está muy guapa, tío. Me molan mucho. Pero... Me gusta Bellaco. Bellaco, completa, es la osca. Vale. Lo que me has enseñado antes está guapo. Lo has visto tú, ¿no? En... En la tía. Está guapo también. Izquierda, gente. Tengo ganas de la chaceta, tío. Tengo ganas de la chaceta, tío. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Esta será muy inteligente. Es la que está más cerca o la que está más lejos. Es que no sé cuál de la chaceta. Yo creo que es esta de enfrente, eh. ¿Qué es esa? Es ese fuerte de enfrente. A la izquierda. Sí. Sin duda, vamos. Sí. Pues... Poner los cañones. Vale. Y... Lanzar. Ya está el tío aquí. ¡Ahí! Pues right. Figa, right. Fijaos... Tu... Tu... Tu hermanico. Estoy dentro del cañón, eh. ¿Yo estás dentro? Sí. Sí. Cuando me dispare, eh. A ver. Todavía no. A ver. Un poco más para arriba. ¡Ahí! Disparame. Ahora, vete. Vamos para allá. Fuera todo el mundo. Fuera todo el mundo. Rápido, loco. Disparame. No, pero tiene que disparar. No, no, no. Me voy a tomar por culo. Me voy a tomar por culo. ¡Oh! Me voy a tomar por culo. Te voy a tomar por culo. Te voy a tomar por culo. Te voy a ir. Pero me voy a tomar. ¡Hostia, me matan, gente! LOL. Hay gente con pistola tío. Ahí. Hay un montón de blancos. Con... Con... Pañuelito azul. Normalitos. Con pañuelito azul. Son muchos, eh. Ya, es la primera rod. Si, hay un montón de blancos ahí de esos, con capuchita azul. Muy loco, no aguantad. Que estaba solo contra todos. Me he hecho un lloro ahí en medio. Voy a limpiar la torreta. Voy a limpiar la torreta. Bueno, me han matado la torreta. Había cuatro esqueletos en la torreta. Dos con escopeta y dos en espalda. Me he cargado. Eh, ¿giramos? Nada más. ¿Está limpio ya? Hay uno con escopeta. No, creo que uno con escopeta ha sido disparado. ¿Tú no te has girado? Sí, pero me hemos muerto. Estoy girando para volver, ¿no? Sí, sí, sí. El puto internet. Estarías matando al cañón. La torreta ha matado. Dime, dime. ¿Has matado el cañón? Sí, he matado a dos o tres que había en un cañón y luego un montón que había en una plaza. Me he muerto en la plaza con un montón de gente. Te giras y tienes ahí a ocho detrás. Sí, sí. Y dices, bueno, un placer. Sí, sí. ¿Dónde está la isla? Delante. Vale, pues acércate, ¿no? No, mierda. ¿Me disparas tú? Vale. Ponelo, ponelo a los géneros. Tienes que abrirte un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que no lo veo. Está girando. Yo, yo. Sí, sí, sí. Preparados. Listos. Ahora tengo que acerquemos un poco más. Vamos, que estaba valentos. Estaba lentísimo. Y... A la de... Tres. Tres. ¡Yoo! Perfecto. ¡Lanzarse! ¡Solta a protesta todavía! ¡Vamos, loco! A ver, yo entré por aquí la otra vez, tío. Vale, ahí está. No, no, no. Vuelta a la isla y vuelve a aparcar aquí. ¡Oh! De frente a la isla. ¡Hostia! ¡Uy! Matamos primero los del rifle. ¡Había dos de escopeta, digo! ¡Lol! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Eh! ¡Hay una sirena! ¡No hay, eh! ¿De quién ha ido así? ¿Tienes nada? ¡Ah, no! ¡Muestra, no! ¡No está, no está, no está! ¡Adiós! Están todos en el centro conmigo ahí. En la caseta esa redonda. ¡Joder! Tío, tenemos que estar los tres juntos, tío. No se he parado. Intento hacer el parry ese de... ...de cargar la espada. Pero... Me he cargado a dos o tres, pero había un siete o ocho más con escopeta, tío. ¡Adiós! 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 ¿Dónde está la isla? Ven, ven aquí, ven. Ven aquí, ven. A la izquierda. A la izquierda. Me he calentado, me he calentado, me he calentado. Vamos a elegir. Yo sé que he abrazado, pero todo lo ha movido. ¿Mato los esqueletos de las torretas? Sí, hay que matarlos primero. Voy, voy, voy. Que si no me revientan. Voy, voy. Acércate que han muerto de torreta a torreta. Me he subido y he visto las balas que había arriba de la torreta a otra torreta. Les iba viendo yo como se movían. Vale, uno fuera. ¿Dónde está la otra? La torreta tuya, a lo mejor, es la que queda viva. La de la playa. Voy, voy. Nos cogimos munición. Nos cogimos munición, pero que está la viva. Voy, voy. Correa la torreta que me están reventando al barco. Se lo ha matado. Falta plátanos. Falta plátanos. No van. Ya sé dónde hay plátanos. A ver si me lo matan. Puedes aparcarlo. A ver si llego. Cojones hostias. Adiós. A ver, me he comido un puto plátano y me han metido un escomedazo, tío. Pero esto qué es. ¿Qué pasa? Nada, que lo ha liado. Nada grave. Cargad las torretas, please. ¿Esa torreta quién es? Que os las carguéis a las torretas. Me he cargado yo las dos torretas. Me he cargado yo las torretas. Ya, pero que me he cargado yo las torretas ya hace un rato. Pues quedan dos. Spawnean, tío, de nuevo. A parque en un sitio que no tengan punto ciego y ya está, tío. Sí, pero... joder. Antes de que me tirara el puto internet me había cargado otra. ¡Joder! ¡Que aparezco otra vez! O sea, estoy aquí en la parte de una familia. No, ¿qué pasa? No, he jugado. Ostres que estaba parquino en la antena en el esqueleto de la opción, dónde la cesa es para la opción. Vamos, vamos. Ya puedes parar por este lado, eh. Si, si. Por el mío, mira. ¿Ves el disparo? Mira. Si. ¿Lo ves? Si, si. No, me va a asegurar de que están muertos, igual. A ver gente, estoy aquí en la isla, viní. Ya he aparcado ya. Vale. No me quedan plátanos. Estoy disparando todavía. No, no sé dos. No cuenta. Matad esa torre, pliis. No se vienta. ¿Cuál torre? ¿Para que salí disparando? Voy. ¿Están disparando al barco? Voy. No lo ves. No lo ves. Me ha matado. Ta bola, me ha reparado. Te lo ha matado. No lo ves. No lo ves. Me ha aparcado, Logan. Si, si. Me ha aparcado, pero falta uno. Voy, voy. Ah, mierda, me ha quedado un esqueleto tío, quedado un esqueleto en la torre esa, quedado un esqueleto, he matado yo a uno que iba con pipa y otro que iba con espada, he matado el de la pipa y falta el de la espada. El de la pipa se va a matar a mi, a ver si le he matado, al de la pipa, me he matado, me han matado, es que tiene una puntería de ese pavo. ¿Ha quedado alguien en la isla? ¿Loco? ¿Loco? ¿Qué? ¿Esa es la isla? Ahora sí. Almodó se ha reiniciado. ¡Hombre! ¡Por fin! Ya. Ya. Tengo que coger plátanos tío. ¿Cómo el plátano le muerto antes de ir? Sí, sí, porque es que si no. ¿Se han reiniciado o qué? Pues ahora miramos y nos fijaron desde los cañones, que sí. He durado el cantar del sevillano. Estaban... Estaban ahí cien... mil. Sí, estaban muchos junto con un tipo acá. No, no, está arriba. T rock, no estoy de nada. Me he olvidado de un grato. No, no estoy de nada. Joder, chaval. Puerta. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Mata, mata! ¡Que me matan! Pero mira, ¿eso cuántos son? Un montón, tío. Voy a coger un barril. Me he cansado. Sí, sí, sí. Y encima un tiburón. ¡Venga, claro! ¡Venga, aluas bar! ¡Gente! ¡Aluas bar! Ahí está. Toma por culo. ¡Venga! Yo me he matado un par de esqueletos con el... Con la volada y la minta, tío. ¡Está simulado! Sí, me he hecho un... hablo de optar. ¡Está simulado! Me he suicidado con un montón de esqueletos de esos, tío. Me estaba asqueando, tío. ¿Habéis visto caja de munición? ¡Arriba! Sí, arriba, en la caseta. ¿En la torre? ¿No hay otro? Sí, hay dos. El cañón de la izquierda, aquí con una ladera de cañón. Ah, sí, sí, sí. Y habrá un barrio de dinamita al lado. ¿Dónde he caído yo con el cañón? Hay otro aquí arriba. Ten cuidado, voy a hacer que tal. Ten cuidado. ¡Vale, sí! ¡Cabeña! ¡Qué fuerte! ¡No se ha gritado guerra! ¡No se ha gritado guerra! ¡No se ha gritado guerra! ¡Cura todo esto! Es en plan, le he puesto las tropetas a la cara, ¿no? ¡Cura todo esto! Guarda, guarda, guarda Míralo, ves que está verde ¡Cura todo esto! Espérate, espérate Ay, no tengo aquí plátanos Me mata, ¿eh? No tengo plátanos No, no me mata, ¿eh? No tengo plátanos Me he escapado, me he escapado Cinco tiros y todavía no muerto Me he escapado, ¿eh? Buenísimo A ver, mira el loot, tío Pero no fallan, ¿eh? Los esqueletos, ¿eh? No, no fallan, no fallan ¿Qué va, tío? Tú saltas, tienes que saltar Ya está, vamos Ya me lo he cargado Hostia, un barrio de dinámica, tío Como en el Fornite, que tiene que saltar todo rato Atento, atento Atento a la jugada Toro Torado, torado, gente Torados Atento a la jugada Atento a la jugada Vaya, por Dios Dios de los Uy, loco Hola Ya veo, ya veo Pero tiradle agua Agua, no O acércate allí Acércate al medio Corre, corre Venga 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 Hasta luego Se han matado los otros, tío Disparados ahí, con toda la gente de matar a los otros Los otros están ahí dentro Sí, en la torre Ya viene Cuidado Y cuando sale el capitán Cuando sale el capitán Lo mismo Coge el submarino de dinámica Te acercas al capitán, ¿sabes? Y, hola Y pum Eh, vení, vení Por araña al agua Al agua, al agua, sí, sí Vení, vení, vení Para esto Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Ahora, ahora, ahora Tiradle ahí, ahí Voy a tribulación más cambrada Queda otro, queda otro último, ese ¡Ech! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ya está! ¡Ariba! ¡Polición! ¡Polición! ¡Mira arriba! ¡Polición! ¡Ech! 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 ¡Hostias! ¡FPS! ¡Hola, volvé! Las torres son normales Son normales Son normales ¡Polición! ¡Ech! ¡Que me folla! ¡Que me folla! ¡Hostias! Esperad, esperad Que es muy joven Es totada, ¿eh? Es totada Maestro se enfocada. Me estás cortando, tío. Maestro, te agarras tocarlo. Te mueres, tío. A la segunda tocada, mueres. Estoy escuchándolo, eh. Pero me matan. Es que he usado el barril, me estaban tocando los huevos de 3 y yo estaba por culo. Barrilazo. Este muerto, ¿eh? Un poco como el guano. Te emborras al muerto, también. Uff. Lo que no es, si te coges el pedo muerto, sale el pedo. Ahora te lo digo. He visto plátano, gente. Creo que no te va a poder poner, ¿no? ¿Eh? No. Mira, no. Por detrás están saliendo. La borrachera del más allá no te mezcla con la del más allá. ¿Dónde hay plátano, gente? No encuentro plátano. ¿Dónde hay hojas? Arriba, arriba. Plátano. No. 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 Al agua no, tío. ¿Ha entrado? Oh, fuck. Sí. Bueno, pues no puedo hacer una cosa cuando entro en el agua, y es esto. Dispara, dispara, me ha dado falta. Es una mala foto con plan. Jungla letal. Jungla letal. Verde... LOL. Qué grande, tío, me encanta el Trabuco. Es que es lo mejor, el ritmo. Trabuco es arancero. Eres muy un Trabuco desde la beta, ¿no? Farmer. Trabuco es arancero, tío. Trabuco es arancero, tío. Trabuco es arancero, tío. Farmer pistolo. El pistolo está muy guapo, ¿por qué es Trabuco? Trabuco es arancero. ¡Muele, pati! Tira al agua que nos ponete. ¡Muele pati! ¡Muele, pati! ¡Muele, pati! ¡Muele, pati! ¡Muele meten! Pues, en profundo no se meten. ¡Muele, pati! ¡Muele, pati! ¡Muele, pati! ¡Muele! Y no, no, nos llegan. Y si usas la pistola y no caza el cola... ¡Muele el registro! Hay tantos del registro, ¿no? Por detrás, oscuro. Es la de, te veo mala cara. Uf, ya, la sombra. Sombra ahí, tiene escopeta. No tengo bananas, LOL, voy para arriba. No tengo munición. Estoy protegiendo la munición, Checo. Va uno, va uno a tu derecha. Resertorio. Ah, tío, me ha matado, tío, en serio. Una puta sombra me ha matado. Deja el trabuco para la sombra. Eso se huele también. Qué mejor dicho, tío. Uf, Rubén. Detrás tu ya, loco, detrás tu ya, detrás tu ya. Escojeteado. Tarde. Pero, Hugo. Si hay un botón de delete, ese esqueleto lo acaba de pulsar. Suprimir. Vale, han muerto. Abre la puerta, coño. Eh, tío, ahora no se va. Escojado. Mira, 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 cómo vas a morir. Escojado. 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 Eh, más oscuros. Con pistola, con pistola, con pistola todos. Me cago un poco. Escojado. Tiene un malandro. Hostia, sí. Vamos a la hill, a nuestro barco. Deja los esqueletos, vamos a por el barco. Vale, vale, vale. No salgáis de nuestro barco. Tiene un malandro, eh. Vale. Sí, ya no me meterá. Disparadle. O sea, es... Subí ancla, subí ancla. Subite el ancla conmigo. Subí ancla, por Dios. Yo voy a su barquito. Lo voy a entretener o subir lo que... Vale. Subite el ancla, subite el ancla. Está subiendo. Su idea, ¿no? Suben, repara abajo. Vale, uno está entretenido conmigo. Yo he reparao con el compañero, ojalá. Quedan los dos ahí en el barco, eh. Soy el de recto, no pasa nada. Estoy yendo al barco ya, loco, nada, loco. Vale. ¿Esto es culpa de ellos? Estoy intentando matar, sí. Vale, están conmigo. Eh, subía el ancla, tío. Echa ya. No, no, bala. Subía, ¿no? Eso es su ancla, eh. Vale. Me están esperando, ¿no? Me están esperando. Es un galeón, un galeón. También, un galeón. ¿Otro galeón? Sí. Me ha visto, me ha visto, voy a morir. ¿Cómo va el tema? Se guardan las rondas. Si llegan ellos, llegan y pillan la llave ya, o cómo? Sí. Me quedo ahí en la isla, por si caso, están ahí. Y robo la llave. Hay que cargarse el barco pequeño, tío. Ahora, cuando estemos los cuatro, vamos a por el barco pequeño. Vale, ya estamos. Vamos. Creo que hay un galeón también, ¿no han dicho? Sí, sí, sí. Hay un galeón. Estamos yendo. Dale, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Subís vela, dale la vuelta y vas a caer. Dale, dale la vuelta. Dale, dale la vuelta. Un garrape. Se caigan van a ir a por nosotros, eh. Tienes que caer. Mira, coge todo el mundo balas y... Me cogeran al plástico. Me cogeran al plástico. El volándolo viene y viene el galeón, chico. Ahí los dos, ah ver. Antes va por el pequeño, eh. El galeón me dejando por ahí. El galeón va al pequeño y nos lo pone. El galeón viene por nosotros ahora, tío. Van a ir los dos. Corre balas, corre balas. ¿Qué viene? ¿Lo tomamos nosotros? Joder. Pues a lo mejor sí. ¡Bajad velas! ¡Bajad velas! Está recogida. ¡Bajadla! ¡Bajad velas! ¡Bajad velas! ¡Bajad velas! ¡Bajad velas! Vale, reparo. ¡Reparando! ¡Reparando! Nos ha disparado ahí al Galeon por ahora. No nos ha disparado. Ya, ahora sí. ¿Puedo ir por el Galeon? O me intenta ir por el pequeño, o... ¡Bajad velas! 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 La blanca están aquí. Da tiempo, da tiempo, va a girar. Creo. No. ¿Qué de coña? Uy, madre mía. Bueno. Está bien. Todas a la izquierda. Probe el rawa. Siria, estoy reparando. Vale, vale. La vela de adelante, a la izquierda. Vamos ahí, cogió bala de cañón. Voy, voy, voy. Tengo bala de cañón. Ya pillé yo bala, ¿de dónde? Voy para allá. ¿Por qué lado? Nos han dado la vuelta a la isla. No, no, todavía no, pero vamos a echar a tiro. Eso no. Joder, están dando la vuelta a la isla todos los brazos. Vale, pues ve a la derecha. ¿A derecha? Sí. Y la mayor. Vale, el galeón ha parado. Tiene un correo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un correo? No, se están disparando entre ellos. No, se están disparando entre ellos. Vale, pones un cañón a la izquierda que vamos a pasar por su lado. No, no. Todavía tenemos bien round-ganta, tío. Vamos a ir muy lento. Estáis todos los cañones. Sí. Vale, voy yo también. Ya no sé. ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Pues... al galeo. ¿No disparas? ¡Yo! Voy, voy. ¡Uf! ¡Uf! ¡Voy, voy! ¡Uf! ¡Voy, voy! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Uf! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Se hunde, se hunde, se hunde! Vale, repararlos. Vale, voy a reparar el nuestro. Mirad, si no... El barquito pequeño ha hecho todavía. Vale, por bajo está bien, eh. Ahí loco, el pequeño. Cuida el grande, el pequeño. Mira por nosotros... No puedo... ¿Vale? No, 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 no. No ha pasado delante. Cuidado, a ver si... Vale, esto está reparado ya todo, eh. Vale, eh... Vela... Ya no se vista. Subid la mayor. Subid la mayor, claro. Sí, sí, rápido. La mayor, arriba. Eh, agua, 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 agua. Nos llenamos de agua. Agua, agua, eh. Preparad. ¿Dónde es? ¿Es un repado? Vale, ya está. Vale, bajada la mayor. Vale, bajada la mayor. Joder, pero ¿por qué me ha agarrado la teoría? Me ha agarrado la cabeza de la pared, tío. Ahora, coño. Nos queda el pequeño este, ¿no? No está. Estamos en medio de los dos, tío. Vamos por el pequeño, eh. Por el pequeño. No, no, no. Están los dos enteros. Sí, sí, sí. Vamos. Cañón no es derecho, cañón no es derecho. Cañón no es derecho. Boco. No tengo balas. Está muy lejos, ¿no? No, no, no tengo balas. Vale, vale. No, no, no. Está muy lejos. No voy a disparar. No dispara. Ah, está lejos. Vale. Eh... Ah, no dispara. Está muy lejos. Subir la mayor. No voy a disparar la isla, eh. Sí, es que es lo malo, tío. Eh, no ha dado, eh. Nada, eh, no. No pasa nada, no pasa nada. Ha sido arriba. No ha dado. El barco pequeño ha... Eso sí nos ha dado bien. Nada, seguir reparando. Yo estoy yendo por el pequeño, eh. Bajar la mayor. No, disparando o... Vamos a... 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 Bajar. La mayor. Baja la mayor. Baja la mayor. Es arriba, ¿no? Sí, arriba. Sí, arriba. Su... subid la mayor si está ahí arriba. Rápido. Subid, 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 subid. Subid, subid. Sube. Vamos a tener a tiro al pequeño. ¿Pero lo tiró al pequeño? Lo vamos a tener a tiro. Lo tenemos ya casi. Izquierda, derecha. Izquierda, izquierda. Fue el lagueadísimo, tío. Dale, ahora sí. Aja. Fuerda no hace la boca. Enderezo, enderezo, enderezo. Enderezo, enderezo. aguante ahí. Le he matado, le he matado al otro, le he matado al otro. Ah, que son dos, que son dos, loco, que son dos. Que en el palando son dos. Son dos en el malandro, he matado a uno, eh. Ayándose en el balandro, soy de mierda, pequeñajo. Me he matado. Vale, ya está hundido, ya está hundido, no disparen más. Vale. Bajad la mayor. ¿Y veis al galeón? Sí, está ahí. Bajad la mayor que se nos pueden hacer la... Mirad... Mirad el barco, a ver si ahí ya está. Vale, son dos en el balandro, eh. Vale. ¿No ha muerto ya? Yo he matado uno, pero falta otro. Hay uno vivo por ahí, ¿no? Cuidado, a ver, que te puede salir otro, eh. Espera que se hunda el barco. Pero si no, no salía el Tidmar, tío. ¡El balandro, el balandro, tú! Se han subido a la torreta. No, no, no está disparando el balandro. Pero si no, no salía, tío. No hay que seguir disparando porque se hunden, tío. ¿En serio, tío? ¿Qué? No, no, no. Pues nada... No hay que seguir la cañita. No hay que seguir la cañita. Va yo a la arriba, tío. ¿A que te salía desde el mar? ¿Loco? Voy a ir para el ello desde la fortaleza, ¿vale? Vale, vale, vale. Me creer que ya está hundido, tío. Por favor. Yo que arruinme, desde el mar. Me viene galeón. Me viene galeón de frente, tú, ahora. Madre mía. Hostia, venga, me han matado, tío. ¿El Timo, Juan? Desde la isla, ponemos al Timo, sí, me han matado. Poco, ponte tú. Tío, por pequeño. Tira como en dos desde la isla. Tirar anclas y darnos la vuelta y ir contra ellos. No, no, estamos aquí. Cuidado que subí el anclado entre dos y el anclado. ¿El mayor? ¿Tienes para detrás? Sí, sí. No, no se pasa el anclado. No, no se pasa el anclado, no se pasa el anclado. Mira, nos han dado dos veces. Puta de isla, tío. A lo mejor la mayor. A ver, la baja, la baja de la mayor. Repara, pido. Sí, repara, repara. Ya está, que se ve para ti. Vale, ya está, ya está. A ver, tú son los dos. No me deja reparar. Vale, igual que antes. Vamos con el barco por detrás. Pero esta vez lo vamos a coser hasta que veamos que es un de mástil, ¿no? Vale, es un de trasnacha. ¿No jodas? Sí, sí. ¿Qué da agua, loco? ¿Puedo hacer una cosa? Si tenéis un momento, estáis arriba, no. ¿Puedo hacer una cosa que es una locura, pero podemos intentar? Sí, sí. Y no me va a dar tiempo de volver. Subí a los cañones, subí a los cañones. Un giro de ancla. Y cuando nos giremos, pues tenemos detrás coserle cantidas aprovechando el estilo del mar. Cañones, chico. Cañones derecho, cañones derecho. Voy. ¿Qué es los izquierdos? Derecho, derecho. Soy de agua, ¿eh? Barco pequeño. Barco pequeño, cañones. Vale, vale, vale. No tengo balas, yo. Hostia, me ha limpiado. Estamos en medio de los dos. Ok. Para ti. Más abajo tiene que ser. Más abajo. Tenemos el galeón pegado al culo. Nos van a abordar, señor. Vale, segundo, segundo. Vale, estamos muertos. Se hunden, se hunden, se hunden, lo del esto, los pequeñajos. Lo del balandro. Se hunden, se hunden. Que no me deja coger madera. Subía ancla. No, ni de coña, tío. Eh, seguir disparando al balandro. Disparad al balandro, por favor. Que están a punto de morirse ya. Que se ha abordado yo a ellos, me han matado. Pues... Dispararle o algo, tío. No podemos hacer nada, tío. Somos muertos. Están disparando, porque si no, no es lo último. Ya, pero... Están viniendo al barco y todo, tío. Da guay, volvemos. Nada, nada. Yo veo, me lo dejo. Deja que se hunda y... Yo he echado el timón. Deja que se lo que va. Me lo pido en si ya han ganado o el de... No, estamos atajados aquí, tío. Que va, que va, que va, que va, que va. Se va a hacer el nombre de la isla. Nada, no, toma por. Se va a hacer el nombre de la isla. No reparéis, no reparéis. Se va a hacer el nombre de la isla. Tengo. Eh... ¿Vemos? ¿Qué es el fort? ¿Qué es el fort? No lo he hecho bien al principio, pero después no lo hemos llevado aquí. El Nuestro no lo he hecho mal. El T1 son dos, porque la una va a pegar, pero la una va a pegar. Vale, uno muerto. Vamos para la isla, a la porcura. Tú no me vas a poner el barco. 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 ¿Y el balander dónde está? Se ha desaparecido ya, ¿no? Volverá. Ahí, casi. ¿Vuelverá? No, no vuelve ni queda todo entre nosotros. No, el balander está ahí. Me va a pascao. ¿Dónde? Voy, voy, voy a por ello, voy a por ello. Coran de los hijos de puta, ¿no? Vale, ya sé lo que voy a hacer. Voy a pillar uno de dinamita y se la voy a hacer. Yo también, yo también voy a hacer lo mismo. Si pido una dinamita se los floto. No, ya aparezco en el barco. Mierda. Pilla una dinamita y cuando estés debajo, suéltala. O sea, encima de tu espalda esté el casco. Y suéltala. Te voy. Si no vuelve al barco, se la suena. A ver, ya aparece ya. ¿Dónde está la dinamita? Mira, está más cerca, está más cerca. ¿Dónde hay dinamita? En la munición había uno. En la munición siempre se la voy a ver una dinamita. Entonces, tienes que cogerla, esquivar un teleto que existe bajo el agua sin que te vean. Y llegar a fumarte y saltarla. No, 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 no. No, 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 no. Que no se lo esperen. O sea, de repente es que tienen el boom y ya está. Arriba. Mata. He matado a uno y me ha matado el otro. Queda uno solo. Queda arriba, queda arriba. Vale. Me ha dado tiempo ya. Vamos a preparar ya. Vamos a relajar. 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 Muerto. Me lo he matado, me lo he matado, me lo he matado. Ya está. Se hunden, se hunden. Eh... Se hunden. No es el mago. No es el mago. No es el mago. ¿Se lo has hecho lo de la dinamita? Sí, me lo he matado, me lo he matado. Ay. ¿Esto es épico, eh? Loco, ve la izquierda. Es épico, eh. Cuando haces eso te sientes como si me lo haces falta. Ya está, ya está, ya está. Se hunde, se hunde. Bien. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Caleón? Hemos echado al galeón, ¿no? Sí, sí, al galeón. Sí, sí, al galeón, vale. ¿Por qué aparece ya el marco aquí solo a chuparla? Sí, tío. Vamos. Está aquí con nosotros. Otro, otro. Vale, vale. Está ahí la verdad. Te has matado tú también, ¿no? ¿No? Dime, dime. Los he matado a los de la pequeña, ¿los he matado? No, no, estoy vivo, estoy vivo. Estoy con los del galeón. Ah, vale. ¿El galeón está ahí? Sí, sí, está ahí. Estoy con el galeón. Ve, quitarle el ancla. Nos vola. Si pillas una dinamita ni la misma. Coge... Coge munición y ponemos el cañón derecho. Vamos a pasar por el delante del segundo. Si pillas una dinamita ni la misma, yo vamos a disparar. Bueno, uno fuera. Segundo, segundo. Como te digo, espera. Bien. Si atacamos todos... Me ha matado, me ha matado la gente. He matado a uno de ellos, ¿eh? Bien. Corred, corre, corre. Están titareando a sacar agua, ¿eh? ¿En lo de ellos? Sí, sí, en lo del galeón grande, ese blanco Quizá intentemos sacar agua No, por la izquierda de la isla No, por la derecha de ellos, digo Supongo, sí, creo que sí Es que no lo veo muy bien Todos pillan hasta el viento Muy buena gente, hasta que vaya entrando aquí al direcillo ¿Puedes ponerse un cañón y un boom? A ver... Vamos a poner delante de su barco ¿Puedes ponerse un boom? ¿Puedes ponerse un boom? Subíbelo, subíbelo, subíbelo ¿Está adelante, no? No, no, ya sé, ya sé ¿Desbocarla? A ver... ¿Hola? La cañón es derecha Voy a tirar de anclae todo, tío No tienes anclae Entonces voy a ir dando la puerta Vamos, muy rápido, tío Má hacia abajo, más hacia abajo, tío Acero no lo está ahí haciendo daño Por ahí Están volviendo a su barco Más abajo Tenería tirada por... Ah, quedan balas Por ahí abajo Tenería abajo Vale, vale, se hunden, se hunden, se hunden, se hunden, se hunden agua, se hunden Bien, bien, bien Vamos, gente He dejado a todos, a todos tocadísimos Vamos, que se mueren No, tío, ahí no disparen que ahí no hacen nada ¿Se hunde? Vale, ya os he hundido, ¿no? ¿Se hundido, sí? Vale, pues nada Nos bajamos Están ellos ahí, eh Y hultando con él Nos bajamos y a matarlo Si queréis, bajando ya ¿Cómo el cañón? ¿Puedo agarrar la ancla? No, no Sí, bueno, todavía no, todavía no Yo ya no tiro Que me queda alguien dentro del barco, ¿no? Y vosotros, yo tiro a la ancla y todos Y vosotros a la isla, corre No, déjala acá No, no, de caja pasa Vale, vale Tírate acá Voy a aparcar en un sitio cerquita Ha muerto el galeón ya, ¿no? Sí, pero ellos, los tíos no, ¿no? No, los tíos no Voy, voy, voy a matarlo Voy a la sirena ¿Dónde está la gente esa? Eh, hay uno saltando en la muralla Lo veo, lo veo, lo veo La muralla y veo ¿Qué muralla? Sí, sí, en la muralla Ah, me ha matado, me ha matado Cojete En la muralla, en la torre En la torre En la torre, en la torre Madre mía, estoy haciendo el lobby Subo una torre aquí En la torre, reventadme ¿Estás en una torre? Le queda poca vida al pavo ese Sí, sí, matadme Si disparáis a la torre, lo matáis Creo que en la torre ya no sé Pues quede reprimada Tomarás, es una puta mierda En este juego En la torre, en la torre Promunición Pero lo del nombre, tío Es una puta mierda Puede pasar que lo viene delante tuyo Y no sale de nuevo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis vosotros, tío? Yo estoy ahora en el borde Me estoy volviendo a la fortaleza En el borde En el borde En el borde En el borde Vale Ahí hay alguien Alguna torre Yo estoy en el agua ¿Dónde estaba el tío? El panato es Se ha muerto, ¿no? No lo sé Van a volver Los galeos van a volver Claro, hay que hacerlo rápido Claro Hay que hacerlo rápido No, el tío se ha escondido Puede ser ¿O lo habéis matado? No, no, muerto no está Yo no lo habéis hecho Por ahí 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 Le veo, le veo En el cañón En el cañón En el cañón En la torre Para la izquierda Le veo, le veo Él está aquí Defi se llama Perdón Sí, sí ¿Dónde está? No lo veo Aquí ¿Me ve en el de la izquierda? ¿Aquí? ¿Me ve en el de ese bollón? Eh, no No sé dónde estás, loco Ahí viene esta torreta, tío ¿Dónde está la torreta? En la de aquí En la de En la de En la de justo detrás ¿Sabes por detrás de las carreras? Está Está reventando Es que no me jodas Si, si, lo veo Está arriba, está arriba Lo está esperando Lo está esperando Lo está esperando Dejad a los esqueletos Hay que matar al tío ese Dejad a los esqueletos Voy contigo, voy contigo Sí, sí, sí No, no, espera, espera Le he dado, le he dado Le he dado Muerto Le he dado con la escopeta Se lo ha comido enterísima Se lo ha comido enterísima Sí, sí, sí Enterísima Qué grande He subido y le he hecho ¡Pah! Cuidazos, ¿sabes? En la boquita A ver si viene Está abajo, está abajo La jadera Bueno, el tío ha muerto ya, eh Venga, hay esqueletos Venga, hay esqueletos, vamos Ahí ya está, fuera Un esqueleto, fuera ¿Vamos, loco? No, rápido, rápido Vamos a mirar por los que me vienen ellos Que no se jodan Me padean, eh Venga, esqueletos, si no hay nadie Rápido Necesito plátanos Otra oleada Capitanes No No me da tiempo A ver, voy a poner munición Suena distinto cuando el capitán Adiós, 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 chaval ¿Pero qué es esto, chaval? LOL ¿Han hecho? Me han hecho un pinchito entre cinco y seis Mira, mira, mira Nada, mira, mira Son todo espada No veo galón todavía, eh Ah, tío, me matan ¿Y al agua? Ah, ¿estos son los que no avanzan por el agua? Estos no hacen nada, estos no hacen nada Ah, vale, pues ya me lo he dicho, tío Yo estaba ahí haciéndolos y grima, tío Clavándolos todos con la espada Porque me tiraron una vez con espada Y luego me han matado, tío Aquí detrás Son de hoja ¿De hoja? No, esos no pueden entrar al agua, ¿no? No, pero me han venido a matarlo en la actualidad Bueno, entrada, no Lo que pasa es que en el agua Se hacen mafas Mira, bueno, no me encuentro Bien, chavales, os lo he dicho Digo, Digo el play Me han jugado otro juego Me han jugado otro juego Me han jugado un poco Me han jugado un poco bien aquí Como otro bajado en el equipo Nos hemos jugado un poco aquí Muy bien, tío Tengo un buen buen Yo creo que a lo mejor no vuelven, ¿eh? Me han jugado un poco con los dos barcos Pero no, no, no No, no, no Era una batalla naval Sí, el arco vuelve, ¿eh? ¿Sale? ¿El galeón viene? Sí, sí, está allí Mire, galeón Al otro barco, ¿no? Sí Ah, por los dos ¡Volvamos! ¿Quién era el barco? Sí, sí Vamos por nuestro barco Vienen de frente ya Voy levantando el anclado Y coge balas de cañón En el interior hay una sirena Seguro que es ese, ¿no? ¿Estamos todos? ¿Y qué? Vamos, seguro que es el mismo Pataca, pataca No, pero arranca que llevo ¿Dónde está el barco suyo? ¿Dónde ves? Bueno, lo veo, perro lejísimo Está al sureste Puro que es ese, ¿no? Vienen, vienen, están viniendo Vienen desde el barco, se queda demasiado Pues vela y tela A toda vela vienen Vienen por el este, sureste Sí, sí, sí Sureste, ven Cogemos cañones No, o ve la derecha No quedan ya bolas de cañón, ¿eh? ¿Que no quedan? No, quedan 15 solo Vale No No Seguro la derecha Pero el cliente ha cargado Claro Claro De la derecha De la derecha De la derecha No lo veo ¿No lo tenéis? Sí, sí, ahora mismo Lo han chocado con nosotros He dado He dado He dado Eh, nuestro barco, nuestro barco Preparad, repinad Preparad De la derecha ¡Suscríbete! Sí, sí O no Me No Ser Desse Si No sé dónde está, me he perdido Me he perdido, no sé dónde está ¿Están estos? Sí, me han tanto un poco Vale, vale ¿Veo a la izquierda? No, no, no hay otro baleano ¿Qué? 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 ¿Vamos a dar la vuelta a la isla por la parte de atrás? No hay todavía parte Miren para acá ¿Hacemos ya el esto o no? ¿Cómo? Si hacemos el raid ya de una vez O vienen estas gentes Que han aparecido otra vez en la torreta Se han andado De la mierda esta Preparar, reparar, reparar Acá Si no reventemos antes el galón no se pone nada No sé, no me da Me cago de la torreta ¡No me da LoAY ¿Qué? ¿Qué? Espera Vale. ¿Cuál ha aparecido? Pues es Mune, no lo veo, o sea, al final. Ah, lo ha visto, desaparece. Vale, una torreta afuera. Vale, la quintera dispara. Vale, la quintera dispara. ¿No hay? Vamos por el lado, por favor. De todas maneras, hacemos la misma de antes, nos llevamos la llave. Sí, sí, nos llevamos la llave. Nos llevamos la llave, a ti te dejamos, aunque sea un nozpo. Te dejamos... No disparan de esa, tío, pequeña. Mierda. Loco, ¿te puedes tirar y cargarte de esa torreta pequeña? Voy, 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 voy yo, voy yo. Voy a por la torreta esa. Vaya tiro, loco. ¿Te ha gustado o no? Sí, es lo más lamentable que es. ¿Lamentable? Vale. 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 ¡Ya está! ¡Visto! ¡Mira! ¡Hostia, tío! ¡Ya está! ¡Visto! Vale. Voy a intentar aparcar aquí, a ver si no nos da ninguno. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ya está! ¡Buenísima! ¡Ya está! ¡Buenísima! Y repara, si puede. ¡Pero que era broma era! ¡Pero que era broma era! ¡Pero que era broma era! ¿No tenemos? ¿No tenemos nada? ¡Hostia, el barco se ha girado mierda! ¡Acero! ¡Voy, voy! Tengo cinco aquí arriba. ¿El barón ya no viene? No, no, alcalde. ¡Vamos a desaparecer! No, no, alcalde. ¡Vamos a desaparecer! Si podéis... Coger madera. Y cuando muráis... Voy a ver si hay. Pero que no hace falta que lo traiga. Estoy en la encima y cuando muera... ¡Voy a ver si hay! Sí, sí. Pero ahora estamos bien. Nos entraba. Me voy a preparar. Me voy a preparar. ¿Se ha acampado? ¿Se ha apagado la música? No, se ha apagado... Escucho doble música. Yo también. ¿Los capitales? No, pues ya. Eso es la idea. De oro. Pues sí que hay capitanes, ¿eh? ¿No? Ah, no. ¡Solo de oro! ¡Solo de oro! ¡Solo de oro! A ver qué tensión. Lo que me jode es que hay un silenio todavía. Es un capitán. Es un capitán, sí, sí. ¿Dónde está? Ah, tengo un barril, tengo un barril. Espérate. Tengo aquí un barril, gente. Tengo el barril, tengo el barril. Venise, venise. Lo pongo aquí, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buenísima! A ver, eh... Tened cuidado ahora, que hay una silenio todavía, tío. Vale, la llave. Tengo la llave, tengo la llave. ¿Qué hago, me voy o la abro? Sí, abre, 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 corre. Abro, rápido. Pero... eso... Vale, estoy rápido. Hay una silenio ahí todavía. Tened cuidado, a ver si estaba el tío escondido y ahora no sale por ahí. Creo que estaba campeando. Vale, tía, lo más importante, ¿eh? La calatera. Hay que acercar más al barco. Voy a acercar más al barco, tío. Acércalo, acércalo. Estoy sacando cosas, aunque sea en la puerta. Vale. ¿Pero dónde estás? Yo, al barco, voy. Ah, a traerlo más cerca. ¿Pero dónde está el barco? A la salida, a la izquierda. Sale desde la puerta, a la izquierda. A la izquierda. Acá va, súbeme la mayor. ¿A mí se utiliza la espada vosotros? No. ¿Se utiliza la espada? No, sube, sube. No. No he escuchado una espada, ¿eh? Vale, vuelve allí y ayúdala esa. Ya voy. Yo llevo espada, yo llevo espada. ¿Será cuando la entres en vaino? ¿Puede ser? Yo llevo espada. Estoy pegando cofres y dejándolos aquí en la puerta. Yo los dejo aquí. Marco, entras pues acá. Ves llevándole, Rubén. Ves llevándole al barco. Voy a acercar un poquito al barco. Tiburón, tiburón. Si venís aquí, mira, estáis dejando las cosas ahí. ¿Ves loco, no? Estoy dejando toda la puerta. Sí, sí. Lo estoy dejando. He disparado. Aquí ya no he disparado. Vale, no. Es que yo llevo al tiburón. Es que si no, no me deja ir a llevar cosas. Sí, sí, sí. Pero eso es a mí, ¿sabes? Un disparo, no me disparo. Un tiburón, un disparo. Aquí va bien, ¿no? Un tiburón, un disparo. O sea, ¿verdad? Aquí, hay tirón. Aquí. Pero nos levantamos todos, pero no nos lo he ocupado. He pasado un poquito, pues. Hay muchas cosas, ¿eh? Sí. Ponerla aquí, loco. Más a la derecha. Por aquí, por aquí. Loco, loco. Detrás tuyo. Creo que ya está todo fuera. Ya lo aguanto. Esto es todo allí. Lo movemos todo, todo. Pim, pam, pim, pam, pim. ¿Has sacado más? Creo que ya está todo. Lo he sacado todo ya. Todo. Vale. Toro. Toro y toto. ¿Me he confundido? Sí, me he confundido yo. Esto es lo último. Bueno. A la salida, a la izquierda. Sale de la coda, a la izquierda. Ah, pues ahí está justo la salida. Pues vaya mierda el botín, ¿no? No, 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 no. 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 KDT es singular, tío. Vaya mierda. No, no, pero... Un luz de comer, tío, ¿eh? Ya, pero... ¿Te das cuenta? Es un luz de comer, tío, ¿no? De... Calaveras ni hostias. Hay calaveras, hay calaveras, eh. Ah, ¿sí que hay? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ah, mira, una vez se da una. Por lo menos. Si podéis traer tablones. No, ese, que nos encontramos a Kraken y la limo ahora. No vale, si no te ha hecho luz de la hostia, luego no hablas. Si, esta bien está. Como has dicho, ya hemos terminado, digo, pocas cosas. No, hay un montón de cosas, eh. Hay un montón. Bueno, voy llevando ya para allá el barco, ¿no? Ya no queda más nada. Voy a sacar todo más cerca ahí. No hay un montón de cosas. Ya no hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. No, no, no. pues lo que se han desconectado, lo que se han desconectado han sido autotoxic porque no teníamos madera si hubiesen seguido nos revienta además de verdad espérate que vamos con una una campana más cerca pues tú lo vas colocando por la jota si, yo lo voy a dar creo que quedan dos viajes nada más, no? si, si quedan dos calis listos de matiz listos de matiz soltamos la madera si tienes encima balas de cañón los cofres no están ahí, que se llevan a la foto como? como? los cofres están ahí atrás si, si 11 plátano nada más si, no importa otra vez de batir bueno, hot pool más cerca aquí ya no, perfecto no quiero decir nada, pero estas cajas todas así parecen a otra cosa, eh? no de color bueno marihuana, no? jajaja todo bueno nos vamos ya es que hasta el simbolito y todo, no? eh? eh? es inodopio, pero nada que sea normal, eh? jajaja nada legal encima se llama, ah no, este, este, caja de té azúcar, eh? azúcar hostia azúcar, eh? nada, esto es azúcar no es azúcar hostia azúcar azúcar, loco azúcar nunca le damos me la pones aquí para la foto, sí pero no puede ahora eh? esperaros si llegáis ahora o pronto que se haga salido vale si, si, mientras vamos y todo voy a mirarlo vamos donde está la foto, eh? a la este en delante al este recto, si ahí si echar la vela a un lado a donde? a cualquiera, estamos en contra pero hay que coger un poquito lo que hay que hacer es uno aquí siempre, ¿sabes? cuando te damos un luto así de este tipo uno aquí en la puerta, tío medio entre la puerta, medio abierto para tocar el partido, pum acá, tío y que lo piense, ¿sabes? jajaja eh? ha estado guapa esa que hemos hecho nosotros, eh? loco galeón, galea de derecha el tío que estaba campeón arriba en la torreta, le metí un escopedazo y lo hemos matado galeón, galeón por la derecha el campeón de antes si, si, el campeón de antes no, pero está ahí a la derecha, dices loco, mira a la derecha tú ves el barco hacia delante o hacia atrás? yo creo que se está alejando, ¿no? a la derecha, pa? sur 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 vale, lo veo sur, vale viene? eh... está de frente, está de frente a nosotros con nosotros va a la isla, esa que tiene enfrente con nosotros no va, va con la isla, que sea que tenga misiones o algo allí ¿seguro? si, 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 tiene una isla enfrente y se está girando para la isla no, no, no lo veo se está, se está yendo para la isla esa se está girando hacia nosotros no, no, hacia nosotros, nos está haciendo hacia la isla que tiene enfrente poneo en la vela mayor claro, están yendo a su isla claro, están yendo a su isla pero esa muelle, sí el muelle está a la derecha, derecha, derecha ¿no? no, ese no es, ese no es ah, vale, vamos a empezar al otro lado eh, dando la vuelta vale, vale ¿estáis los dos en la vela? eh, sí ¿están campando allí para venir a vos, po? no creo no, no, no suba todavía, no suba ¿no? déjalo ahí, déjalo ahí queda toda vuelta que no va viento en contra ¿lo pongo todos a la izquierda? sí, a la izquierda, sí ¿lo va a hacer viento para allá? y subiendo 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 a mayor a ella le gusta la mayor rápido, rápido, rápido ya está aquí ¿no? acá sí, sí acabo de ir vale, vale, vale atento a la ancla vale, voy vale, tira vale pongo vale 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 es decir que llega a 10.000 lo que sabemos así, ¿no? ¿el qué? el qué tiene que llegar a 10.000, ¿no? sí, madre, de 10.000 mínimo ¿Dónde está? Ahí no es. ¿Dónde está? Aquí. ¡Dios! ¡2610! ¡3.000! ¡Adiós, chaval! Tengo que hacer una mierda, ¿eh? Flipa. El TS sí que vale de pasta, ¿no? No, el 3.000... El azúcar y la sed. El azúcar, chaval. Como se la mete, ¿no? 3.000 le ha sido el cofre. Ah, vale, vale, vale. Y, hostia, 3.000 en azúcar, pues ya tiene que ser azúcar, chaval. Lo que hemos entregado es muy grande. No, 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 no. No, 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 no. Otra cosa en azúcar, ¿no? Ya, a ver. De blanco y en polvo, ¿ves? El T ya no le gusta tanto, ¿sabes? Yo sé que nos quitaron. El Peter Pan lo traficaba, ¿sabes? Polvo de hadas. Y campanilla, yo ponía hasta arriba. Yo ponía hasta arriba. Ya, a ver. Y luego todos los cantaban, volarás, volarás, volarás. Con razón. Era el bajo que llevaban. Ya, a ver. Akash se escucha de nuevo con doble, tío. En la mano. Robo de armas Elegilson. Elegilson. Super. Chau. 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 ¡Novecientos! Bueno, casi, el próximo 890 o algo. Por fuera no tenemos, ¿no? Sí, repartiendo y todo. Sí, se me ha caído. Hola. ¿Voy a salir yo? No. Voy a ser de vientre. ¿Cuánto va a estar para que él tenga que entrar, tío? Coño, entra tú, tío. Pero también da igual que yo estoy haciendo cosas. No. ¡Logón! ¡Logón! Entra ahí, cumple con tu deber. Si esto se te quiquea por una actividad muy pronto, tío. Pero, hombre, con el que lo vas a hacer, tío, va a quedar tres cuartos de hora, tío. Bueno. ¡Carajo! ¡Carajo! Yo me tengo que ir a un centro atrás. ¿Qué es ahí? Si se te sale de dentro. Vale. ¿No había nada? Ya había nada. Buen loot. A ver, carajo. 77k, joder. 11.000, ya lo puedo salvar. Bueno, voy a comprar unas velitas, hombre. Voy a comprarme el sniper bueno. La reputación no me está subiendo. Me subirá cuando... Nivel 25 de cofre. Vale. Hombre, no está subiendo, tío. Ya era 21. ¿En el TAB? No... No... ¿No está a subir? No, tío. ¡Buah, gente! ¡Mira, mira, mira! ¡Logón! No es bueno. Ya ha subido. Mierda. Me ha salido un cofre en tu stream y se me ha perdido. ¡Dol! ¿Qué? Mira, Logo. Logo. Logón. ¿Eh? Ah, no, coño. No te veis. Me ha cacho el sniper, chaval. Está guay, está guay. El del almirante. Me hago algo por ahora. ¿La mira es siempre la misma? Eh, sí. La del cristalito roto, pero más... más nítido. Se ve mejor. Guay, guay. Voy a poner unas velitas. Mira, loco. A ver, ¿dónde puedo dar? Aquí hay la luz. Aquí la luz lo puedo ver. El sniper. Está chulo, ¿eh? Más nítido, marinerito. A la marbosa. Vale, tío. Pues se ve más nítido que el sniper normal. Sigue el cristal roto, como en el normal, pero se ve más mejor. Claro. No puede haber pagado bien. Dios. Ahora solo me queda ahorrar para el barquito. Y ya está. Tengo que agarrar para la perla negra, hombre. Que por cierto, no sé cómo hacerla, la perla negra. El estilo tuyo mola, ese de las calavericas. Que has puesto antes. Yo quiero... Pillar... What? No sé qué por cierto. Ah, ¿te has comprado las del Kremol? Sí. Que no veo cómo va a ser, eh. Joder, no me abro las tiendas. Queda ahí c... Estalando todo el rato. ¿Lo hemos puesto ya? Sí. A ver cómo se mueve. A ver. No estoy bien también. Bueno, no está mal. Le caiga olor, eh. Que son azules. No, no, no. Joder, a ver si... Ah, sí. Se te escucha fatal, tío. Repite que se te escucha fatal. Cabrón. Ahora sí. Anda, son azules. Joder, pío. Ahora la puta tienda de Ramada esa de los cojones. Están moviendo el barco. Tienes ruedas de comerciante, pe. Me gusta más la vela, la otra, la de las calaveras. ¿Quieres enseñar el catálogo, hija de perra? No, no, no. Nada, se quedan... Anda, hay dos ruedas y no me lo enseñan. No me lo enseñan. O sea, ¿esas? O estas? Esas, esas, esas son las más, tío. Pero... ¿Por qué se ven azules? Salga el sol, cojola. ¿Por qué se ven así ahora? Porque de ahora se cambian las velas, tío. Son rojas, supuestamente, esas velas. A ver si sale el sol, coño. Vas, mira, todo el posto. Loco, loco, un buen tagete. Loco, un buen tagete, un buen tagete. Loco, loco. Loco, un buen tagete. Se duele 20. Sí, si, me duele 20, es loco. oye, no se ve que usted con mi farol se alumbra más, tío pero no es la tripulación, no es eso lo que te digo no, está cerrando, no, está de aquí ¿qué? ah, te compras de parche ¿cómo? te compras de parche ah, sí, sí ah, mierda, eso sale por el otro lado ah, hay misiones, ¿verdad? esto R 25 nada ¿compré una de cofre y la hacemos? ¿o qué hacemos? ¿la de cofre o qué hace? está por aquí Kaki, ¿eh? ¿qué tal Loth? a ver si se os va un integrante ah, que quiere jugar con Kaki, con vosotros ¿le puedo hacer un huequito a Kaki? un amigo mío de media stream ¿no? ¿e loco? ah, for two no, 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 eto ¿No puedo creerlo, no puedo creerlo? No puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Ok? Quiero creerlo el otro. Buah, la Illumina me hace esto que flipa, ¿eh? Salami... ¡Dios, chaval! Salami Zone, muchas gracias por ese pedazo de hosteo, chaval. 31 personacas. Ahí estamos. Espero que lo paséis genial por aquí en el street de los piratillas, gente. A ver... No, no, que estoy con la chica. Seríamos dos. No hay problema. ¿Qué chica? Mira que me voy contigo, ¿eh? Y la chica, ¿eh? Qué grande, Dauma. Muchas gracias, Raven. Hey, Raven, por cierto, hay una Game Pass de 14 horas para probarlo. ¡Zas en toda la boca! 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 ¡Zas en toda la boca si queréis. Hostia, pues Lord. Dime. Que si tienes mucha gente en tu stream que quiere jugar con ellos. Tengo dos personas, somos tres. Si me voy con ellos, somos tres. Pues tres ya, ¿no? Si. Es que aquí tenemos la Fliega y a Rowan. Bueno, los Fliega llevo afuera de los ratos. En verdad debería de jugar. Pues vamos, deberíamos de jugar juntos por nuestra circulación. Entonces, ¿qué hacemos? Me da igual un lado que otro. Lo que pasa es que tenemos que juntarnos unos pocos y cambiar por otros. Si nos quedamos aquí. Pregunta en tu stream. Pregunta en tu stream. A ver si quieres jugar a alguien más. Este chico es novia. Si, vale. Voy a preguntar. A ver, de los que habéis entrado del hostio de salami, ¿queréis jugar con nosotros? Dice, no, no. Jugar vosotros, loco. Que hay más días. Que va Kaki, hombre. Vamos a jugar tranquilamente. Vamos a hacer juegos. Si es para que montéis Galeón tú, Kaki, tu novia, con él y otro chico. Nosotros ya nos separamos, no pasa nada. Mira, Charlie. Charlie dice que la próxima entra. Mira, ya somos cuatro. Ah, pues ya son cuatro. Si, entonces, ¿ojebo otra aquí, loco? Guay con... Zaz, en toda la boca. 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 Ari41, muchas gracias por ese pedazo de follow. ¿Has visto la tierra que me ha sacudido en la cara? Zaz, en toda la boca. Zaz, en toda la boca. Deja de gritar que así no me oyes. Zaz, en toda la boca. Zaz, en toda la boca. ¿Y el lombar? ¿Se está currando o no? ¿Va a entrar el lombar o no? No, el lombar... Son unas cosas que... No sé qué tenía que hacer y... No sé si entra la hora por la noche, pero claro. Bueno, vamos por la mañana. El mío es que te lo has pillado tú también ya. Tú también ya. Ay, se me ha quitado el sniper. Bueno tío, ¿dónde está? Voy a cambiarme el arma. He tenido una bugueada que llevaba... ¿Siete cofres? Y no me han dado reputación. Solo el dinero. Ah, pues Kagi, mira. Entrate en una partida. En un... Un barco esto pequeñito. No, no, no. Sí, claro. Tienen que entrar en un... Un barco pequeño. A sola. Y te dan todas las cosas. O deberían. Claro, no, no. Claro, no. Loth, dime. Tú aquí, a la tienda esta. Te deja ver el catálogo. Qué catálogo. Aquí. Aquí. Qué catálogo es? Prueba, a ver. Prueba a ver. Que es que yo... Desde que hemos llegado el Array, ya no me deja. ¿A la R? Si, puedo comprar de estas de almas Si, te deja Si, a level 20 Vale, 80 euros Ah, 80 euros cada misión de esa ¿Por? ¿Te dijo? Vamos a poner todas las armas que digo De almirante Escopetón De almirante Está brutal, tío Todas las armas de almirante, tío, están rotísimas ¡Rotísimas! ¡Vámonos! Está brutal, tío, mira Tengo que acharnar ¿Sí? Tengo que acharnar ¿Qué ha pasado? A ver A ver, a ver si Ah No, friega, friega ¿Puedes cómo lo hacemos? Un ratito Pues el 3-4 ya habéis dicho, ¿no? Que Charly también jugaba contigo Si, Charlyard estaba por aquí también ¿Vais a jugar con Lombard después? ¿O jugáis vosotros tres y hacéis cosicas? Pues estoy ahora... Te voy a preguntar No te contestas Oye, pues si, si Os competéis cuatro aquí también Me voy a llevar allí con cuatro Si, igual directoís allí Si, si, es lo que te digo Que si eso para no molestar Nosotros gracias Como lo habíamos estado pasando bien Y no teniendo la raíz Mañana quedamos nosotros dentro o fuera directo Y seguimos jugando Vale Si, si Vaya que me lo decís por el Discord ¿Vale? Lo que te digo Ya se lo ha vuelto a ganar a este hombre Dol Pues lo que te digo Un placer, tío Como siempre, jugar contigo Probablemente, loco Un placer al que me esté cruzando la gente Que ha disfrutado aquí Viendo a lot Si Y nada Nos vemos Venga gente Hasta luego Ya A ti un abrazo Jejeje Bueno, Kaki A ver Voy a cambiarme de Discordcillo Al mío Y... Bueno, os paso el Discord aquí a vosotros Si os he venido otro día allí ¿El Discord nuestro? O sea, el Discord El mío, el mío Venga, vale Déjamelo aquí Hey, Charliar Muchas gracias por suscribirte LOL Ya somos 17 o 18 subs ya A los 20 tengo el sorteillo Jejeje Un momentillo Os paso el esto Papapapapapam A ver... Ehm... General Ehm... Vale Tututututu Vale, lo bajo por aquí Ahí está el Discordcillo Si queréis pasarse otro día Ya hablamos por ahí Ahí lo tenéis Chao Buenas, Kaki ¿Qué tal, piratilla? Pues ahí estamos Hemos hecho una raid Bueno, una no Dos Hemos hecho dos raids Ostras, he hecho dos ya, madre mía Sí, tío, me he hecho con 25.000 de oro Más o menos así Tío, 25.000 Y me he comprado toda la equipación de almirante A saco Hombre, es que para eso es que he gastado la pasta Para ganar O sea, para eso se gana la pasta Y un momentito Tengo que ver a... ¿Dónde está? Charly ¿Dónde está Charly? Charly ¿Entonces cómo habéis quedado? ¿Cómo hemos quedado de qué? Ah, pues vamos, mira Tú estás con tu novia Kaki Y si viene Charly Arg Ya somos cuatro Ah, perfecto Pero tengo que buscar a Charly Arg aquí Charly, encuéntate al discorcillo, tío Porfis ¿Se ha hecho una suscripción? Oh Tengo ahí en el móvil ¿A ti no te pasa con el juego que cuando haces al tabulador te pone que se te va la conexión y no... y te saca del juego? Sí A veces cuando cierro la Xbox Ah, mierda, dice que ahora no Vale, pues entonces fómenos dos o tres Fómenos dos o tres Al crear una pa' tres ¿Dónde tres? No, no, no Sí, sí, sí Pues ahí estamos Charly Sí, aquí ahora mismo no puedo Ya, lo acabo de leer, lo acabo de leer, bro Sí, sí, así que bueno Muchas gracias por el sub, tío No, de nada Bueno, ¿cómo tal? por eso hemos hecho dos raids y me he hecho la equipación entera de almirante con loco y compañía estaba escuchando delicos bueno en otro momento como de vuelta al si usted vale charly cuando me digas que no vale cambio al esto de 4 vale hasta ahora charly te invito que aquí porque todo como tengo que ponerle a charly su rango de los familiares vale listo somos 17 18 ya como sube al 20 tengo que hacer el sorteo del de la chaquetica esa de del puja así que bueno no sé si enseñarla ahora el juego momento y la enseño y así nos quitamos ya la duda sabemos cuántos vamos en directo 13 personas pues mira a estas tres personas le voy a enseñar la chaquetica un poco de espada y de suerte y yo a ver qué les parece hombre que vea lo que hay son dos chaquetas una para los subs y otra para los viewers así que vaya premio para los todos para todos y si no que se queda gente doy en directo y yo hay random sting case vale que esos juegos randón de sting estoy viendo por el extremo de mí a pedazo de traje con tu gorro con tu madre a ver todo el mensaje de artículos nuevos toques que compra yo por ahí aunque me han regalado a dos llaves vale 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 de puja para venir a gente la chaquetica vale de florecillas que vale entre 12 y 15 pavos vale va a ser para vosotros para los viewers y subs cuando llegamos a 20 quedan no sé si quedan dos o tres subs más así que la enseño en un momento y dio y tengo también una que hay de de este juego del seafos tiebes que son 70 pavazos vale que es para cuando llegamos a 25 dime nada más y nada menos nada más y nada menos de 70 pavos el juego que sale un riñón entre los sagas y haces todo para ti para que no me ha faltado en estos años bueno pues estoy enseñando ahora mismo la chaqueta de florecilla buenísima vale a mí no me gusta pero bueno tengo dos una para vosotros los subs y otro para los viewers que eso vais a la tienda y pone eso entre 12 y 15 euros la chaquetica está muy bien cuando os toque la cogéis la vendéis la cosáis la que queráis el tenéis la chaquetica está muy muy longa tiene el borde de arriba azul los bolsillos azules y lo demás florecillas no tiene más pero que una chaqueta de esta decoración ya está está vosotros y hasta voy a cerrar esto el pugger si no va a decir la gente échate una partida no quiero jugar al pug que aquí se ha aceptado la habitación o no no me llega nada no te ha llegado no me llega nada de nada a ver si saco uno era el tuyo sí pues te la envió mira la invitación enviada que antes te envió también si alguien quiere jugar con otro de mientras mientras no está charlie o lo que sea puedo crear una partida antes de eso a ver joder es raro tierra y mira hacer de te enseño cómo mirarlo vale tú estás en el escritorio igual que yo no ahí se ve el directo ahí se ha actualizado sí sí yo no pues yo lo tengo como en el escritorio ya claro en un icono si en el lado de derecho te pueden notificaciones de windows 10 no pues tú le cliquea vale y te pone mi a los los o no me agrego como amigos vale en luke a llegar como amigos aceptar agregar como amigos yo agrego a todos los de equipos porque me agrego y te tenéis a la invitación ahí en el lateral ese derecho si no si la mitad en la sdb si me salta la pantalla invita otra vez ahora me tenga temido por fin por fin a ver si saco uno e invitar confirmar gracias enviada si galeón y la de abajo me salgo del juego y ahora cuando me llegue la habitación me entro y pues mi madre mía porque a ver si la habitación es mía las hago y no llegan tu cartero está un poco trucao están bugs las imitaciones a ver si me llega el hábito a ver si te estoy mirando el tropez no, todavía no me ha llegado joder, joder a mi chica sí que no ha llegado, yo he entrado ya pues a mí no me ha llegado joder ponen notificaciones nuevas a ver si te estoy mirando el tropez voy a abrir el equipo, venga, a ver si es por eso madre mía, da problemillas el juego este sí va a entrar, sí vale, intenta invitarme de nuevo o me entro en la tuya has creado una, ¿no? sí, sí vale, pues le voy a unirme, me voy a unirme en el tuyo y ya está directo, sí, sí, es que tengo que abrir la aplicación del Xbox y no, no me dejaba qué madre mía, tío, es que no tiene la equipo abierta, lo de la aplicación pero estoy jugando en PC, gente, ¿no ves? estoy con el ratoncito y tal te va una partida, vale, pues si me uno en una partida, estoy en ello no, el juego me pregunta si quieres unirte a esta partida tío, claro, hombre, ¿cuál se le da? hombre, he estado aquí para... para tocar no las narices a ver, abriendo el libro de mayor manipulación vale, Ariel Campillo y Shizazu 1, ahí estamos, dale a zartar nos vamos vamos que nos vamos, gente hostia, me tengo que comprar el parche nuevo del ojo ¿me pongo una pata palo? no sé si me llega el dinero para taparlo, ¿o no? ya, pero ahora ya a ver si puedes hablar ahora del juego ¿qué cosa? para que abre ella con el micro para salir el Discord, para salir el Discord aquí sí, pero si abre el Discord ahora se le sale del juego ah, no joda ah, bueno, a ver ah, en el juego sí que se puede en ajustes y luego de pulsar para hablar y tiene que ella ponerse una tecla, tal vez, para hablar bueno, yo estoy en la taberna ya ok si puede, pon el link del Discord por ahí por el directo sí, sí, sí por el directo, sí voy, voy directillo Discord a ti lo miro tú, 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 tú ya está el Discord ya lo he puesto ok tato, ¿no voy a llevar un tío? eh, no yo, yo soy ese ah, vale, tú eres ese vale perdón, perdón jajaja eh, aquí bien conocido ah voy con el propósito ajá la número 6 20 quedó atrás, necesito otros 5 te digo vale, esta tía cuando lleguéis al level 50 te dejará entrar por la puerta este y te dará cosas extras, ¿vale? se supone te desbloqueará todo el level 50 sí volviendo hacia el destino holi hola, un momentillo que estamos aquí con el Discordcillo vale a ver si no se le sale ya el juego porque si no, vaya tela ah, voy a comprarme el eso ahora mismo no, no, ya está, ya no, no, eso no ahora por no ah meta aquí como 7 w z esto que es? ropa para una universidad si, ropa ahi va baja, bájate ahí no, los canales los canales eso, bájalos Ahí, métete de abajo, si ya cips. Ahí está. Hola. Buenas. Ah, sí, estás en el juego. Pues entonces en mi ordenador, que yo cuando hago el tabulador me saca el juego. A ver, ¿qué me compró? El parche de almirante que es dorado. Y el marinero, que es el típico de pirata marinero. Es el típico de tierra. Yo me estoy comprando ropa en la ciudad. Tienes que pasar el puente ese. En la ciudad, a ver. A ver, tú estás en la taberna, ¿no? Sí, sí, sí. Pues tienes que pasar un puente al mismo salir, a la izquierda. Pues hay torre esto por ahí, por el puente. En una tienda de esas, ¿sabes? ¿Aquí? A ver, ¿qué me compro? Regalo, que hago petón. ¡Joder! Madre mía, ¿cómo se notan aquí los dineros? He hecho muchos de ray. Ya veo, ya. Por cierto. Dime. El nivel no ha subido, ¿eh? Sigue como antes. ¿A ti te ha subido, Iñagi? Eh... Creo que sí, eh. Sí que se ha subido. Ha subido al 17, a mí por lo menos. Que no me acuerdo lo que tenía. Al 15. Está va. Sí ha subido, sí. Dos niveles. Que no veas tanto que no hemos entregado cosas, ¿sabes? No ha subido nada. Ahora sí. Ahora sí. Ya, dos niveles acos y pico. Mírame. Tengo seis mil quinientos. Las nipas. Estos nipas. Y las copetas, bueno. Por almirante, llevo dos. ¿A que hacemos buena pareja? Sí. Los abuelitos. Por los viejos demás. Los lobos demás. Bueno, ¿vamos a zarpar o qué? Mira, esto lumbra más que el a fuego, tío. ¡Hala, qué chula, ¿no? Eh, esto hace misiones de los esqueletos. Ah, hostia. Eh, de esta, de esta. Hacer misiones de esta. ¡Hala! Ah, te la compras, ¿no? Como... Sí, tengo level 24 dentro de la compre. ¡Ah, me la puedo comprar ya! Sí. Me la voy a comprarte y está súper chula. Sí. Se ahorrí por el copiarte. No, no, no da igual. Sí, esta está mejor a tres veces. ¡Hala, hala! La que te has comprado tú es level 1. ¿Tienes una que vas a comprar? De... Mira, si le dais al computador... ¿Veis los niveles que tenéis? Es que, claro, yo hice ayer misiones con él y no voy a saber lo que subía. A mí me da para comprarme la jarrita. ¿Ah, la jarrita esta? Esa. Sí, todavía no eres nivel suficiente. Bueno, vamos a coger misióncillas. Las pillo yo, que yo soy level alto y así ganamos más dinero. Sí, van a cundir más que nos den 200. Vale. ¡Hala, qué chulo! Y se ve azul y todo, ¿sabes? Vale, pillo una de cofres de level 20. Mira, te digo que antes he cogido una con unos, un solo, una sola misión. Hemos hecho como siete, ¿sabes? Los siete. Increíble. Pío una de almas, de estas... Pío una de cada, de mercader, de almas y de cofres. ¿Vale? Del máximo que llevo yo. ¿Y el mercader dónde está? Ahí, el mercader está por aquí. Bueno, ese es de los pollos, ¿no? Sí, pollos, cerdo, serpientes, cajas de té, azúcar y de todo. Sí, según los niveles. Vale, ya está. Madre mía, qué barco más grande. A ver, ¿qué ponemos primero? ¿Cofres, comerciante o matar esqueletos? No, estoy quieta, Capitán. Ya que me he dado vestido así... Vale, votemos. No le niego nada. Ya está. J, r a la E y tenemos el mapa. Es un hueso. Parece un hueso. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar, lo que sé dónde está. Hay tres tesoros. Vale, sin cantar. Quiero desenterrar, perdón. Tiene que estar cerca. Mira, lo he visto, lo he visto. Ahí. El de Lordi e Isla, en ese, ese. Tenemos que ir todo recto. No hay pérdida. Recto. Con el timón este de la derecha, que pone el circulito, lo va girando a la derecha. Sí, eso lo hay que decir ya más o menos dónde es y ya. Vale, ¿ya está todo? Pues ahora le verán clases. Ya estamos listos. Esto sí que cuesta. Le verán clases. Ayuda. Señorita, ayude. Vamos para allá. A tope. ¿Y aquí dónde está el timón? Ah, vale. Madre mía. Si apagáis las luces, mejor. Adelante y todo eso. No escucho el juego para nada. No sé por qué. Yo sí lo escucho. Yo no escucho nada. ¿El que no escucha? Las cosas. Nada. El man y nada. Ah, pues yo sí. Como si estuviera en una habitación vacía, ¿sabes? Hablando con gente. Qué mal, tío. Mira a ver si se te ha bajado. ¿Tío? No, eso bien. Escucho la música en el micro de Lord. Qué guay. La verdad que cambiando aquí a auriculares. Joder, pero si este barco tiene esta cama. Vamos a vigilar que ahora ya sé que nos pueden atacar, gente. Es verdad, en nuestra partida se han cruzado dos galeones así. Se han pasado de largo uno de otro. Muy pocos combatientes ellos. Eso ha sido buena gente. Buena vida el lentillo. Está chulo, ¿eh? Al juego y todo. Vaya pijería el capitán. Pues espérate que me va a ganar el barco después, chaval. Va a estar guapísimo. Ya, eso es lo que te va a decir. El barco va a estar guapo. ¿Cómo es el barco? ¿El barco? Sí, luego lo puede cintar. Ah, sí, sí. Los tuneas. Y las velas, creo, también. La isla que tenemos que ir es esa, de enfrente. Un momento. Confirmamos rumbo. Venga, confirmamos, Haki. Sí, está enfrente de la isla. Vale, perfecto. O sea, está a la derecha ya. La chiquitita. Pues perfecto. ¿La derecha esa pequeñita? Sí, de la derecha nos la pasamos. Vale. Gira el último. Aquella capitana, aquella. Bajamos vela, bajamos vela. Eh, quitarla en medio. Quitadla en medio, la grande. La en medio, grande. Quitadla. Esa no, esa es la de adelante. Ya, ya, pero digo, la voy a bajar. La de... Esa, esa es afuera. ¿Esta, no? Sí, esa es afuera. Fuera, capitán. Hay tres cofres, ¿vale? En esa isla. Va a ser como dijo Carlos Magno. ¿Benny, Vinny Vinci o algo? ¿Me adelanto? Vale. Yo tranquilo, ya aparco yo, tranquilos. No tengo sonido y es una verdadera asusta esto, sin sonido. Eh, Ariel, ¿quieres estuarte? Ahí está. Es que le he tocado cuidado, eh. Sí, 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 me estoy cagando todo ya. No hay problema. Mira, me voy a quitar un trama triunfal, chavales. Espérate. A ver, se le acabó. Ahora, tenemos un... Uno gordo. Este a mí ya me daba 800, así que a ti te tiene que dar un montón, ¿no? A ver, más cofres. ¿Dónde hay? Hay uno en el hueso, en la parte gruesa. O sea, por aquí. ¿Es eso? Sí, por ahí. Hay dos, ¿vale? Aquí. Lo tengo. Yo tengo otro. Uy, Iñeki ha estado a punto de comerte el flete o el tiburón. Eh, le he reiniciado estas cosas, a ver si se... Vale, ahora registramos bien la isla, a ver si hay cosas escondidas, ¿vale? Vale. Eh, tiburón, tiburón. Sí, lo veo. Cuidado, Ariel. El tiburón. Vale, le voy a pegar el culo. El tiburón. El tiburón. No parecido. En este barco, ¿dónde escondemos los cofres? Vale, en la... Aquí. ¿Aquí, aquí, aquí, aquí? Aquí me he enseñado. El escondente secreto. Batido. En la caseta. Camarote del capitán. Camarote del capitán. A ver, a ver si hay algo más. Lo dudo. El catalejo lo puedo ver. Ah, tío, me he ido a tomar por culo. Creo que apunta demasiado alto con el cañón. Si te apuntas... Bueno, si enmarcas delante del cañón y la das a la R, te puedes montar en el cañón y dispararte. Hay que coger tablones y eso sí, ¿eh? Sí, sí, por eso materiales, pillar todo lo que pueda, ¿eh? Bueno, plátanos. Buah, aquí hay dos tablones y un montón de plátanos aquí. Vamos recogiendo cosas, ¿vale? Cuando estemos llenos, volvemos. Aquí ya no hay nada. En el esquí de la encina no hay nada ya. No, no. Allí quedan dos tablones, ¿eh? Sí, hay dos plátanos y tablones. Los plátanos van bien. Sí, sí, para las raids y animales, cuando tenemos que hacer misiones de animales, va bien. Pero lo más importante son las maderas de tablón y las balas de cañones. ¡Uh, casi me da! Plátanos, plátanos. Vale, quedan dos plátanos aquí en este barril. ¿Por qué no va, tío? ¿Por qué no me va a dar buena vez? Ah, vale, espérate. Ah, vale, espérate. ¿Y esto? Bueno, otra visión. Vale. Te la pongo, ¿vale? A ver, queda de comerciante y matar al esqueleto. Una que toque. Matar al esqueleto o lo que sea. Matar al esqueleto. Ahí está. Me clavo. Y nos dan dos. Genial. Sí. Tenemos que ir a Wander's Refuge. Vamos a fallar. ¿Pilla cerca? ¿Kanon KB? ¿Kanon KB? ¿Kanon KB pilla más cerca? Mira a ver. Sí. Sí, sí. Pues pilla esa. Vamos a pillar esa primero. Sí, sí. Vamos a pillar esa primero. Ahí tenemos otro. Hacia el suroeste, capitán. Vale, pues... Sacamos la vela mayor. Yo voy a ir dándole a esto. Vale. Vamos a salir. Todo el resto, ¿no? Sí. Hacia... No. A ver, ¿qué he dicho? Hacia el suroeste. Vale, pues la vela hay que ponerla a la izquierda. La giramos. Vale, ya está. A toda vela. Ya, como corre. Pero aquí tiene campanitas, ¿no? Sí. ¿Dónde? Anda. Lleva aquí y arriba del mástil este. Yo me paso el día tocando las campanas. Mientras uno toca la guitarra, yo toco la campana. Bien. Giramos, giramos a la derecha que nos pasamos las islas. La isla. Muy, muy, muy. Quitadme la vela mayor. Es que la del laguete grande, esa de ahí. Del centro. ¿La del centro? Joder, si te veía la de la otra. A la de la alta. Listo. Vale, bien, bien. Mete esta cámara, ahí. Tienes la encla tú, ¿vale? Vale. Cuando me digas he hecho la encla. Vale, vale, espera, espera. Va a estar aquí ya los esqueletos de la RAID. O lo que sea esto. Vale, ve echando ya la encla. Tira tú un cañón. Mira, en este, en este, en este. Mira, aquí, aquí. No, arriba. Dalele... Vale, te da punto y... No, igual. Vale, en este cañón. En este de aquí. Este. Ponte aquí. R. Y te lanzas. Vale, ahora para la derecha, por aquí. ¿Dónde estaba Kaki? Mira cuántas gallinas. Sí. Luego, cuando tenemos que hacer misiones de gallinas, acuérdate de esta isla. Que yo, a mí se me olvida, a veces. ¿Kaki, dónde está? Por aquí abajo estaba. Por aquí. Vale, ya escucho música. Ya escucho música. Ah, por aquí hay fantasmas de estos invisibles. Vale. Son esqueletos oscuros. Voy, 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 voy. Ponte en fila, ponte en fila. ¿Qué es lo que está hecho? Es un pego libre. Estoy intentando darle de comer al celdo. ¿Por qué quiere darle de comer al celdo? Yo qué sé, me ha dado esa vibración. Soy un hombre. Si me sale un mal cien, tengo que intentarla. ¿Y eso que es celeto? Se me ha hecho checao. Se me ha escapado el celdo, ¿no? La clave, ¿eh? El ataque este. Por cierto, no tengo plátano. Qué bien. Vale, vale, vale. Aparecen más. Ah, no tengo balas. Bien. Estoy puesto más. ¿Qué es cómo corre? ¡Wid, Wid! ¡Guardes! Mira, mira, aquí hay pollos y cerdos, ¿sabes? Aquí hay plátano. ¿No hay un plátano? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Aquí? Muy, muy. ¿Dónde me voy a dejar? Agüita, agüita. Capitán, 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 aquí, capitán. Eh, aquí. Se me va a hacer. Vale. Queda uno, queda uno allí. Vale, ya podemos irnos al barco a entregarlo. Pillamos materiales también, de paso. Si podéis coger tablones, plata... Sí, mirad, ¿sabes? Sí, yo ya voy. Sí, sí. Aquí, de hecho, le menos construimos unas escaleras, tío, como en el fornite. Ya, ¿verdad? Dos horas para buscar famoso bus. Hay tormenta, eh, en frente. ¿Por qué te llueve con el llueve? Si llueve, el barco se llena de agua. Hay que quitarle a cubo. Lo sé, lo sé. Lo sabe. Si nos hundió un barco, así que en darnos cuenta. Lol. Bueno, ya tenemos un barco en la calavera. Vale, vamos a coger materiales. Me he subido de arriba. Yo me he pateado un montón, no sé ni dónde estoy, eh. Si veis un libro por el suelo o una botellita de estas de misiones, le dais. Sí. Sí, hemos cogido alguno ya. Yo creo que son súper tochas esas misiones. Tama tanto dinero. 875 creo que nos ha dado el cofre. De un librito. Sí, sí. Joder, como alumbra la lámpara esa. Sí, sí. Te estaba viendo desde la otra punta. Y venía corriendo, digo, a ver qué será eso, digo, una casa o algo. Que va esta lámpara. Me ilumina demasiado. Vale, ya estoy lleno de objetos. Bueno, me faltan plátanos por rellenarme, pero... Vamos a ver si hay más cosas. O sea, hay de cerdo aquí, y gallina, y serpiente. Sí, hay de todo aquí. Pues hay que apuntarse a esta isla, tío. Está chula. Para coger luego para mercantes. Sí, la siguiente creo, ¿no? Sí, por eso. Que luego nos acordemos de esta isla para venir. Para coger animalicos. Sí, bueno. A ver a qué opus nos mandan. Ya, eso también. A ver si encontramos alguna jaula por aquí. Bueno, si encontramos una jaulica y llevamos un animal. Nosotros hacemos eso. Bueno, hemos hecho eso estos días. Cogíamos siempre como dos o tres jaulas, siempre, por todos lados. Yo me voy al barco. Vale. Yo voy llena también. Y el barco está... ¿Cómo está el barco? Buena pregunta. Os pego un bolazo de cañona, ¿eh? No, no, no. Ah, ya lo veo. ¿Para el suroeste? ¿El suroeste? Sí. Vale, estoy yendo para allá. Sí, el barco está al sur de la isla. O hacia el sur, vaya. No, 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 no. Se me ve, ¿no? Con la luz esta. ¿Ahora al lado derecho del barco? ¿Qué? No. ¿No se me ve con la espalza blu esta que llevo? Ah, ahora. Pues no se ve la luz, ¿no? Ahora no. Se te ve más. Se te ve más al sombrero que a la luz. No. Se ve mejor esto en la tierra. Es que aquí en el agua no se ve casi nada. Vale, pues vamos a dejar los materiales. ¿De la siguiente isla ahora? Sí, sí, voy a mirarlo. Sí. Wander es refugio. Tenemos que ir al sur. Dirección sur. Y después el ojo se sale. A ver, dirección sur. Izquierda. Velas, ponelas al frente. Rectas. Vale, un pequeño a la derecha. Vale, un pequeño a la derecha. Vale, ya están todas. Perfecto. Ahí es de... Eh, la isla es esa grande, ¿no? Confirmando. Sí, la tenemos enfrente ya. Vale. ¿Qué pasa si vas a zarpar? Eh, parando cañón. Sí. ¿Volvimos a pelas o algo? Vale, está bien. Un día de la ancla ya. Vale. Es que llega, llega. Es que llega, llega. Aquí tenemos que ir a por Capitán Katie Tyrant. Vale, pues... ¿Dónde hay el geleto azul, eh? ¿Dónde, dónde? No sé, digo, donde haya. Ah, vale, cuidado con lo azul, eh. Hombre, de momento no me ha salido, muy chiquita. Vale, subí para arriba de la isla. Vale, música. Música terrorífica. Por aquí. Vale, aquí, aquí. ¿Dónde estoy yo? ¡Una trampa! Al noreste. ¿Y qué? ¿Gallina? Coge la naranja. O sea, marrón. Me mata, me mata. No tengo plátanos, no tengo plátanos. No tengo plátanos, gente. Estoy llegando. Vale, ahí está. ¿Queda alguno más? Sí. Tiene que haber alguno más por ahí. Lo estoy escuchando. Ahí. Falta el capi, ¿dónde está vuestro jefe? ¡Vamos! Vale, ¿dónde están los demás? Vale, no separeis mucho porque si no dividimos los esqueletos. Tenemos que tenerlos todos juntos y los matamos a la vez. Vale, capitán, ¿puede ser? No, no. ¿Tienes por ahí el directo de fondo? Sí, a ver si he escuchado al lado el sonido del fuego o algo, tío. Es que sí, ¿no? Sí, tío. Estoy aquí como aislado. No escucho nada del fuego. ¡Venga, capitán! Bueno, capitana mejor. Es una chica. Vale, perfecto. ¿Y la calavera? De aquí. Vale. ¿Yamos materiales? Voy a poner una gallinica un momento. Se ha amarrado. ¿Qué? De aquí hay otro. ¿De qué? Espérate que todavía hay más. ¿Hay más? Hay más azules. No, yo sé esta. No, esta lo he salido corriendo. Vale, pues pillar el... Pillar una gallina. Que aquí. Voy para allá. La que más te guste. Sí. Las marrones. Las marrones son las que me has tenido más. ¿Es la primera que encuentro? Sí. Porque ahora parece que se han esfumado todas. Y yo, ¿sabes? Ahora no escucho el sonido de la gallina, ¿sabes? Aunque me... No, no se escucha. Aunque me cacaré al lado. Voy detrás tuya y de momento no se escucha nada. ¿Y el barco está? ¿Qué idea? ¿Hay algún lugar? Mira, una gallina. ¿Aquí? Ah, aquí, aquí. Tres gallinas. Cuatro. Espérame. ¿Hay más? ¿Por aquí marrones? No. Por la negra. ¡Hala! A buscar un mástil gigante. Sí. Tengo que estar por el otro lado de la isla, por mi amigo. Miro por esta costa, porque a veces hay cositas por ahí. Claro. Fuck. Ah, le he conseguido dar una banana a un cerdo, tío, pero no lo he conseguido hacer, ¿no? ¿Sabes dónde seguiría o algo? No, no, se queda más quieto. Pa' que lo pilles con el... ...jaula solo. Eso sí. Se queda como cerca tuya, pero no se va corriendo. No veo nada aquí para farmear. Nada más. Ni misión es extra, ni nada. No hay gallina. Eh... Creo que el barco estaba por... ...el West. Yo he llegado ya al barco. El West, ¿no? No puedo ver la brújula aún. Debo la gallina. Puedes soltarle a la X. Puedes soltarle a la X. Mira, pero estoy flotando ahora. Estoy huy... ...nadando para el barco. Un momento. Tres segundos. El barco está... ...hacia... ...el suroeste. Hacia el oeste, suroeste. Perdí mi... ...broma... ...what? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Me viene un tío diciéndome... ...que por mi culpa... ...ha perdido su... ...su promo a oro uve? ¿Pero qué me estás como maintainer, loco? Si no tengo loco. Ya me he dado un follow. Pues nada. No, no. No, no. No tengo nada. No, no. Yo tampoco. Yo ya... ...a mi bola. Vale, ya veo el barco. Joder, veis el barco todo en el barco. No, no. Al oeste, suroeste. Coge la brújula. O es tu suroeste. Ya estoy, ya estoy. En teoría voy para allá, pero yo no lo sigo en el barco. No, no. Ya estoy, ya estoy. ¿Me veis saltando? No, sí. Yo no estoy en el barco. Yo estoy buscando la U. Pues... ...te lo digo. En West. Tú pon la brújula a la W. Está al barco. ¿Ves eso? No lo veo, pero... ...lo escucho. Ah, mira, ya lo veo. Yo llegamos. Vale. Lo que no hago un cañonazo. Que voy con la máscara esa y lo puedo ver. Uh, un tiburón. Ahora me dice, soy un pendejo malparido si me conoces. What the fuck? Pues no sé qué... ...qué nix eras en el LOL. Ahora me dirá, soy de las... Ah, ahí te he pillado. Porque de las no soy. ¿Te imaginas para qué digas? Es que no. Dice... ¿Sorts un pendejo? Pues eso es argentino, tío. Entonces, o por ahí. Sí, tiene que ser de Latinoamérica. Sí, porque yo de Latinoamérica no he jugado. Así que la promo tuya te la habrás jugado tú solo. Boquete. O algún seguidor, tío. Algún fan tuyo que se ha copiado tu nombre. Pues puede ser. Porque yo las promos y todas las ranques me las hago solo. No juego con gente. Así que a mí no me vengas con la historia de... Bueno, en todo caso... ...que le ganaste la partida, vas a ver. Pues seguramente la habré ganado. Soy de U.S. Manco, cabrón. What the fuck? Relájate la raja, loco. Tranquilo, tío. Manco lo será si perdiste. Joder. Necesitamos de otra misión. Por favor. Pa, pa, pam, 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 pam. Adiós, chaval. Rescar me le ha puesto un timeout ahí. LOL. Hola, venga. Hola. 600 segundos para que pienses. Es que hay cosas... Hay formas de decir las cosas. Claro, que esos son trolls, tío. No te comas la cabeza. No, no, pero que a ver. No, no, pero que a ver. Que si entra un directo, empieza a decir gilipolleces. Y a meterse con el streamer. Y aunque me conozcas, pero no dígale esas cosas gilipolleces, tío. Esas palabras. Ah, por el directo. Claro, tío. Pero lo que hace ya es afectar a tu stream, ¿sabes? A tú lo que haces y tal. No, si a mí me da igual, yo paso. Yo directamente le han metido un timeout y no tengo que hacer yo nada. Y ya está. Ahí está mi monstruo para meterle calle. Ya está, luego. Mi moderador. Vamos a hacer una misión. Vale. ¿No tenemos que entregar esto? Ah, no. Vale, vale, vale. Sí, sí. Última misión. Espera, espera, espera. Tenemos que ir a un off-puff primero para coger las cajas, ¿no? Sí, y ahí entregamos las cosas. Vale. Pues entonces botemos. Genial. Me ha pasado el redondo, joder. Me ha pasado. Me ha pasado. Porque yo no he botado en ningún momento y me voy a grabar. Plunder, tío. Siempre es en Plunder. A ver, ¿qué necesitamos? Un pollo de manchas rojas. Un pollo de manchas negra. Tengo aquí. A ver, dejo señalada hasta ahí, ¿vale? Tengo el dorado. Loool. Dime. Espera, tío. ¿Plunder? ¿Plunder off-puff, será? Sí. Vale. Pues está cerquita. Sí. Pues vale. Pillemos pollos. De aquí, de esta isla, por ejemplo. La dejo marca. Dejo esta. Sí, hay que dejarla señalada, ¿sabes? Sí, porque hay pollitos aquí. Pues... Puedes ir al sureste, ¿no? Sí. Sureste. Pues... A subir de la casa. Qué vestidita va chulo. Con el dinero que me ha costado ya puede ser chulo. Ah, vale. Que eres tú, Leg. Me cago en tus años. Me cago en... ¿Qué es Leg? Dicen con otra cuenta. El troll. Un troll. Sí, sí. Tanto. El troll de Leg. Me cago en... Dicenlo, soy yo, tu padre. ¿Qué pasa Leg, loquete? Pero, tío, hay formas, hay formas, loco. Y además, yo tus promos no me las he jugado. Que quieras jugar unas promos como... Conmigo, vale. Pero, que yo las promos no me las juego con nadie. ¿Al sureste, me has dicho? Sureste, ¿no? No sé, ahora te digo... Un segundo... Hacia el sureste, sí. Escuchad la música, que yo no la he escuchado. Que coraje, tío. Mira, la jodienda es que no me podéis invitar, ¿sabes? De aquí, si no, podrías salir. eso está muy mal que no puedas invitar ¿sabes andar por el instrumento? ¿andar o hay dar? andar, 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 lo que es andar, no corriendo cuando te pones andando dale al control y lo quitas es cuando vas andando le das una vez al control y ya está y suelta el control si, 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 mira dale al control y suelta andando y sonando y le das control vale, sigue corriendo va más rápido no, pero Kaki, tienes que darle así así va corriendo ¿vale? y tu vas andando, le das al control y se va andando es verdad, el rumbo hasta luego rumbo ¿dónde está la isla? ¿está muy lejos o nos vamos a pasar? bueno, voy para allá a verla bueno, para el sur, para el sur al sur, ¿no? la isla que está ahora no, la sí ah, vale, la grande aquella, vale, vale, la derecha la grande no, la derecha vamos para allá ya, a sureste sureste ahora estamos ya, en filo aquí y si va la isla ¡Gracias! Allí hay otro barco, ¿no? Si no veo más. ¿Dónde? ¿En la izquierda? Sí. Pues... Joder... ¡Me he puesto guapo! ¡Quitadme la vela mayor! Aquí va, esta de aquí. Se ha quitado el bajo, ¿eh? Pero ha costado. Esto es un fuerte, ¿no? Esto no es el ospo. No, esto no es. ¿Dónde está el ospo, loco? Está ahora mismo al este. ¿Ale, este? ¡Adiós! Vale, vale. Joder, pues hemos ido un fuerte, ¿eh? ¡Adiós! Vale, vale, vale. Ya lo he visto, ya lo he visto. Aquí hay ya con luces. Siempre suelen tener luces. Aunque has tocado esto, también tiene luces. Dice, oye, el Seatbox TV, ¿dónde lo has pillado? Por equipo. O tú te vas a Microsoft. Vas a Microsoft. Y ahí lo tienes. En la aplicación. En la Microsoft Store. Allí tienes una Game Pass de 14 días para probarlo gratis. Y luego tienes una Game Pass de un mes, del primer mes a 1,60. Y te la puedes pillar. Mira, te digo que te tiras aquí 4 horas y no te das cuenta. Ya. Bueno, eh... Las velas... A la izquierda. Bueno, mira de cara. Así que un poco vamos a hacer. Ya, pero por lo menos. Que no me molestaran las vistas si hagamos la isla. Vale, perfecto. que tiene aquí. Entonces algo no están mal. Sports en la Desaluminación. Falta la vela mayor. hay un barco hay un galeón donde allí atracado hay un galeón atracado la subimos subimos las velas donde está el galeón hostia allí he puesto ya aparcado lo asedíamos a no 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 espera aportamos la misión esta de los pollos no 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 vamos a atracar por otro lado es que hay que llevarse las jaulas a ver si no se puede correr con la jaula y la gente seguramente segurísima hombre si ven que no les atacamos no creo que sean tan perros no que este juego también puede ser de colegio tío va a falta que estemos matando a estos patos les hago señas con las luces le damos al freno malo para que se ha hundido el barco ese se han desconectado se han desconectado se han desconectado eh ancla ancla adios ancla ala pues hay que reparar el barco un momento eso me ha acercado mucho señor capitán por favor donde se rompe aquí el barco abajo no abajo del tubo bueno voy descargando yo los cofres vale y todo eso a ver si nos quitamos peso de aquí no entra ni un ni una gota vale pues ir cogiendo el cofrecillo y nos vamos tirando a la isla y vamos a ver los cofrecillos esos que tendrán un montón de abastecimiento si si bueno no se si saldrán si hay uno nadando hay uno nadando hay uno ir a vender corre ir a vender a ver voy a intentar no matarles eh vamos a intentar no matarles yo voy a vender que va que va vale le he matado le he matado eh aquí hay otro va a matar va a matar a mi lol va a matar a mi joder yo voy con el cofre y voy a comprar y y de bueno que ¿por qué no? no ¿cómo es? ¿qué es la cual ? ¿no ? ¿qué es? ¿es en la aplicación ? ¿la ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué? ¿tú ¿por qué? ¿verdad ? ¿verdad ? ¿verdad ? Lo add Icon Y... Que lo busque, search Buscarlo Vale, se lo voy a enseñar en directo Por otro ir al barco Se hunde el barco, ¿no? Se hunde el barco No jodas, tío, es el nuestro Y hemos perdido un copler porque a mi me han matado Que está aquí dentro, tío A ver, no tengan cofres ni nada El pollo, en todo caso Me voy a vender el pollo, tío Vale, muertos, muertos Eh, ¿y los cofres? ¿Nos han llevado todos? No, yo he llevado dos, eh Ella lleva otro y yo llevo uno Eh, la calavera Queda la calavera ¿Dónde está la calavera? La tengo yo La voy a entregar, eh Vale Vale, entreguemos La gallina, la gallina está muerto, ¿no? Sí, la gallina está matando El tío este, así que Que gente más rata, ¿no? Se han desconectado del barco Se han quitado el barco y están por aquí, tío Haciendo la jodienda, tío Yo creo que lo que han hecho ha sido Estampar el barco ahí, no se han dado cuenta Se han ido a entregar y se les ha un día Hijos de puta Va a ser eso, ¿sabes? Va a ser tan... tan retrasado que se han del barco Vale, pues voy a enseñarle al chico este del directo eso A ver Tienes que ir a xbox Ape, ok Ape 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 Amigos ¿Eh? No, Patrick, yo digo Ah, vale Ah, vale Es que aquí lo pone yo en español, pero adonde pone jugar tu has de poner aquí Dunluat Vale, ok Ok Tienes que clic en Dunluat Y Done Será 20GB de juego Y Done y jugarás el juego cuando terminas, ¿ok? Ya estoy donde el barco, nuevo Yo estoy intentando vender la calavera, he dado todo porque no lo he matado Vale, bien La tienda de las lucecitas, acuérdate Sí, sí, pero es que te di aún por la orilla Bueno, ya me explico más o menos en inglés Eh, ¿qué ha pasado? ¿Has nido el barco? Sí, sí, tenemos otro nuevo ya Vale, entonces lo hemos vendido todo ya, ¿no? Sí, sí, lo hemos vendido así todo O sea, los cofres todos, creo Las calaveras es como mucho, el pollo ese Ah, el pollito, lo han quitado como mucho El pollito Vale, eso nada por el pollo ese Vale, lo han cien, cien, como muchísimo Ya lo ha vendido Genial, cuatrocientos más Porque me viene a matar justo, creo No te mate, así apareces en el barco ¿Qué hay ahí en el suelo? Ah, una La gallina estaba en agua, la que lo habrán vendido, seguro Pa, 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 pam Bueno, podemos ir otra vez para allá, ¿no? Como masoquistas Aunque no tienen marco No tienen marco, ellos no tienen nada que perder No, eso tampoco tenemos nada que perder No, eso tampoco tenemos nada que perder No, eso tampoco tenemos nada que perder La cosa es que tenemos que ir ahí para Para hacer la mierda la misión esta Ya ¿Cómo va a mirar? ¿La isla? Yo he mirado la isla ¿Es un... ¿Runder Ostis? Sí, les he destinado ya Sí, les he destinado ya Me he ahorrado trabajo Capitán ¿Eh? He estado... Te he ahorrado trabajo Sí, sí Las velas Vámonos Velas Velamen Vale, rumbo Vapa, rumbo No sé, pero esta vez voy a recargar todos los cañones ¿Dónde hay que ir? A Plunder Outpost Hacia el suroeste Sí, el sudeste Sureste Sureste, sureste Yo dejo todos los cañones cargados, eh Así que en cuanto a eso Vale Si hay que usarlos, se usan Pues si tienes que bajar el capitán o algo, ¿sabes? Este cargado ya y nada más que pum y volver Vale Mira, es que no es un disparo extra Un boquete extra Un boquete extra Ayer en verdad la liamos mucho por eso Porque yo todo el rato estaba con todos los testos recargados Y todo el mundo podía usarlos Venga, más para el sudeste Más para el este ¿Cómo? ¿Cómo? Hacia el este ahora Este, ¿no? Todo Todo al este Voy Aquella isla que haremos allí Hay una embarcación ahí de gaviota ¿La pillamos? Sí, 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 sí Vamos para allá Vamos a ir a un barco Para buscarlo Vale Un naufragio Un naufragio Preparamos Para el patete va ancla tú Mujer de lanza Mujer de lanza Perfecto Perfecto Yo llego hasta el camarote del capitán de una Vale, hay que ir a la bodega, eh Vale, sí, sí Parálisis Venga, vamos a ver Vamos a ver No hay nada Hay nada Es lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Es que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Hay que ver Ah, un cofre, un cofre todo chetao aquí, cogerlo, cogerlo, abajo del todo, aquí. ¿Dónde? Uy, uy. Es triste, mira que pepino. Madre mía, tiene una pinta, me lo comería. Uy, uy. Si fuera. Vámonos, que allá está todo. ¿Eh? Vámonos, vámonos. Ya está todo, ahí está el sillo. Vale, nuestro barco, ahí está. Pidazo de cofre, madre mía, porque aquí la has encontrado, ¿eh? Si no. Sí, bueno, íbamos a bajar igual, pero bueno. La clave, que no se hayan matado y no se haya hundido el barco. Sí. Bueno, pues ya tenemos nuestra karma, ¿no? Sí. La verdad que sí, tío. Yo le he ido con mi farol, tío. Iba con mi farol y al descendiente le he apagándola. Eh, vine. Pues tío, un barco, hay un tiburón, tiburón, tiburón. Ah, tiburón. Ah, tiburón. Qué asustos. Uf. Menos mal que me ha empujado a la escalera. Le voy a comer a mí. ¿Dónde está el tiburón? Está mirando para mí. Está con el pego un tiro. Vámonos. Bajo un tiro. Vale, ya pues vení, pues vení. Oh, ahí sale. Vale, la calavera, ¿dónde la has puesto? Ahí, donde la he intentado poner, pero no he podido. No sé buguearla, así, y todo guay. No sé. Hostia. Lo he matado. Me encargo al tiburón, ¿vale? Sí, sí. Qué mandalo en el océano, eh, maldito. Vale, tenemos 23 polas de cañón, luego 6 en una, 15 en otra, 20 tablones, y de plátanos, 13. No sé. Y rumbo... ¿Dónde está el ojo? Rumbo este. Este, sureste. Este, voy. El viento, ¿para dónde está? Este, sureste. Vale, pues estamos rectos. Pues el ancla. Vamos. 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 A ver, la vela mayor. A ver, la vela mayor. ¿Qué es? ¿Esta de allí? ¿La piedra aquella? Eh, creo que sí. Sí, si mal no acuerdo, era esta. No, 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 no. Hay que ir hacia... ¿A el este, eh? Sur-este. Sur-este, sur-este. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Aquí hay de los tres picos. La de los tres picos que lleva allá. No. 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 Vamos. Deja más tonta la cogida. Sí, sí. Tócalo, Mónica. Tócalo, Mónica. Ahí, ahí, ahí. Todo el pedal. ¡Aaaal! ¡Telente! ¡Hostia! Hostia, si ando se queda parado, mira. Y vosotros sois mi ritmo, que no lo escucho, tío, viejo. Madre mía, tío, no lo escucho nada. Esto ha pasado la pena, ¿ya? A ver si... A ver si alguien se quiere meter, tío, y nos cambiamos una de cuatro y... a ver lo del sonido, tío, porque es que esto es un suplicio. Ya, tío. Puede ser que este es lo mismo de antes, ¿eh? Bueno, conectamos guerra. Vale, pues estad atentos para echar... Bueno, no sé yo, si eso... Que va, pero ¿sabes lo que ha pasado? Yo creo que se han ido a desconectar, pero dos o tres han visto que veníamos y se habrán quedado. Vale, vale. Pues a ver. No lo entiendo. Claro, mi teoría era la primera, yo creo que no era buena. Vale, me hice. No, era yo siendo un tío con estrellas. Ancla, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver lo que tenemos. El cofre ese molaba mucho. Vale, coge el cofrecillo y el ejeleto. Vale, tío, el ejeleto. Es que estos, recordad que no tienen barco, a lo mejor se han quedado aquí los cabrones. Puede ser. Yo voy a ir por el mar, que no me vean demasiado. Ah, pero esto es un cofre de los buenos, normal. Yo pensaba que era más guay, debajo del mar me molaba más. Vale, lo mejor se lo vendía. 762, LOL. Y a ver esta calavera. 387. Si, bajo la Blasol me sale un poquillo más. ¿Os suben bastante los niveles? De los rangos esos. No, 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 no. Yo estoy al 18, ahora me ha subido. A mí no, a mí no me sube mucho, me acabo de fijar y no me sube. A ver, yo tengo los de los cofres a 24. Eh, los de los pollos. Ah, y la verdad. Y seguir la jaula. Sí, 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 la jaula, jaula. A hablarle al tío este. Coge la jaula. Vale, ahí pillando. O la dejo aquí en el bol. Yo llevo una. Yo también llevo otra. Son cinco gallinas. Joder. No puedes también pagar. Sí, sí, nos van a dar un pastizal con este. Ponle mínimo 300 por la gallina. He dejado la jaula arriba. Un pastizal son cosas malas. Dice... Dice Lex que se la está bajando. Vale. Pero me obliga a poner una tarjeta para poder continuar. Sí, sí, sí. Pero es una plaza. Sí, pero no se la cobran, Lex. Es para que se me quiera mayor de 18 y ya está. No te la cobran. Luego vas a acciones de pagos y cosas así y lo quitas y se queda. Y ya está. Y te aseguras. Ya está. ¿Dónde vas, Iñaki? No sé a dónde iba. Los paulaos están aquí al principio del muelle. Eso es lo que estaba pensando ahora mismo. Yo los he dejado ahí al lado de la costa. Para que la vayáis sacando del muelle. En Fujimi ya está. En fin del mundo. Ya está. No queda ninguna. ¿Ya está? Pues repetimos. Hay cuatro... No. Sí. Cuatro pollas doradas y una roja. Hostia. Ahora la isla esa se nos ha desmarcado, loco. Pues... ¿Dónde ponemos los paulaos? ¿Dónde los cofres? Ahí, a la izquierda ahí. Bueno, pues la isla era más grande. Ahí se la reconozco. Ah, no, mira. Estaba aquí. Esa no. Esa no. Plunder Valley, además se llama. Si venimos de ahí. ¡Loco! Bueno, pues vamos para allá. Bueno. Hay que volver para allá. Para el noroeste. Para el noroeste. Vale, puedo bajar las velas a tope. ¿A dónde? Al... ...sur-west. Habéis dicho sur-west. No, nor-west, nor-west. 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 Vamos a tope. Si, por la sala del viento. Voy para otro lado. Como si te en contra. Me voy haciendo un poquillo el zig-zag. Así que pillamos el viento. Vale, pones las velas a la derecha. Cuando podáis. Vale, pones las velas a la derecha. Vale. Dice a los diez... ...a un mes, what? Ya está ahora. Como quito para que no te lo cobre. Habías dicho que aquí hay opciones, no? Sí, tienes que mirar por las opciones de Microsoft esto, en preferencias, en preferencias, y los de pago pues lo cancela el tarjeta y ya está. Norte era, ¿no? Noroeste, sí. Vamos a mirarlo. Noroeste, ahora más oeste, más oeste. ¿Hay reto? Un poquitín más oeste. No, más, bastante más. Casi 30. Vale, la veo, la veo, la veo, la veo, la veo la isla ya. Entre agarados oeste, la grande aquella. Gracias. 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 para luego. Oye, más gaviotas. Ah, pero ahí hemos estado, ¿no? Sí, hemos estado ya. Cómo mola el grande, tío. Cómo rompe las olas aquí, ¿sabes? Lleva más rápido que el pequeñito. Vaya. Y cuando me cruzo el galeón, digo, como se gira a nosotros, nos hunde, pero vamos. Y vamos con el pequeñillo. Aquí tienes dos cañones, ¿sabes? Y aquí tienes ocho. Vamos aquí, ¿no? Mira, ya hay algo que brilla. Sí. Adiós. Eh, pues gallinas, ¿no? Es verdad, se me olvidaba. Ya jaulas. Sí, sí, yo me iba volando por ahí. Con el cheto truco. Repetimos. Eran cuatro doradas, ¿no? Y una roja. Sí, hay que mirar que cogemos, que si no la liamos. Eh, 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 un... Esto, un... Una cosa que brilla en la playa. Una misión extra. Eso, eso. Lo he dicho, lo he dicho. Un pollo con manchas rojas y cuatro dorados. Vale. Hostia, los dorados van a ser complicados. Solo hay uno por manada, qué bien. Los dorados son marrones, vale. Vale. ¿Dónde estaban los pollos? No me acuerdo. Bueno, vamos. Ven por aquí, ven. ¿Por dónde? Atrás, por atrás. Por aquí, dentro de aquí. Por el otro lado, a la derecha. O por lo menos yo antes he venido aquí. A por pollo. No. Antes estaban aquí. No, no. No. Ahí sí está para la izquierda, no para la derecha. No hemos venido ahí la... Correcta. Pero es que no hay nada. Yo también pienso lo mismo, eh. No sé si es la misma, eh. La más grande que había. Si no había otra más grande. ¿Si no había otra más grande? Pero es que no hay ni cerdo, ni gallina, ni serpiente, ni nada. No hay nada. Ni esqueleto, no hay nada. GG, isla. Bueno, voy a seguir por donde quería yo ir, que me han dicho no por aquí. A ver si está por el otro lado, para abajo. Ah no, por aquí no es. Yo le he dado toda la vuelta. No, no hay ni un animal. No hay, no. No hay nada. No hay dinero, por aquí no hay nada. No hay nada. No hay nada. Bien. Y esta música es tan típica, tío. A ver, señores, tengo un problema mía con el Microsoft Factor. ¿Qué ha pasado? Ya le he quitado la renovación de los 14 días. Pero ahora pone iniciar la prueba gratuita de 14 días. Se incluye en el este, el Sifastivia. No me chupetes la herida de la rodilla, coño. Me sale Standard Edition o comprar en disco o descárgalo. Hombre, le doy iniciar la prueba, ¿no? Sí, iniciar la prueba de 14 días es gratis, claro. Le pone Xbox Game Pass, Microsoft Corporation, comprar, administrar, comprar como regalo. Administrar, o sea. Administrar, no, claro, si ya lo tengo. Claro. Y cuando sea de administrar, le pone a jugar y ya está. Instalar en tu PC y listo. Aquí no hay pollo. No. Aquí no hay nada. Aquí hay calaveras. Una botella. Hemos sacado una botella de esas y hay. Vale, de aquí voy el barco. Oh dios. Estoy arriba del todo en la isla. Voy a ir bajando. ¿Te deja de descargarlo o qué? No. Aquí tú te lo has descargado con los 14 días, eso es gratis, ¿no? Sí. O sea, te vas al Microsoft Store, buscas el juego, le das a los días, pone la tarjeta, aceptar, descargarse el juego. Ya le das, lo has aceptado todo, le he puesto... Lo le doy a quitarse y la renovación automática. No, ya Jesús no lo he hecho todavía, la verdad. Pero vamos, Jesús, no creo que influya en nada, o sea, si... No, le pone... Renovación automática desactivada, caduca el 7 del 4 del 2018. Bueno, vamos a ponérsela por... Por si suena la campana. Pero esto suena así. No, llegó el Microsoft Store, la verdad es un puto pago, es el sitio ese. 8 del 4, vale. Venga, juego. Es una puta nación, ahora es valilla, coño. Joder. Con el perro. No, tío, me he hecho una herida ahí en la rodilla y ahora se... Ahí está, ya está labiendo. Sí, ahora está nada más que labio... Joder. Hombre, para que te cure, ¿eh? Pero el perro no lo sabe. Bueno, la perra, eso está rica. Perro, tengo perro y perra, así que... Y ahora vuelve con mi madre, así que... Agüita. No sé, un preliminar del... Uy, derro... No, coño, ese off TV. Yo también. Miremos otra isla. Veo... Veo un galeón pequeño... O sea, un galeón, no, un barquito chiquitillo, lo veo allí. Está en el barco un día. Donde las gaviotas. Pero ese lo hemos visto ya, ¿no? No digo, pero que hay uno de gente de verdad. Ah, sí, pues vamos, a por ellos. No tenemos nada que perder. No tenemos nada que perder. No, no, si no vamos a perder ni de coña, nos vamos a hundir la vida. Ya te lo digo. Cap, espérate, a ver. Uy. Uy. Y tenemos un galeón viniendo. No jodas. Sí, galeón viniendo desde el este. Tenemos que partir de aquí. Dice... Con tu equipo Game Pass puedes jugar a este juego gratis o comprarlo para ser el propietario. ¿Jugar con el Game Pass? Sí, pero es que no me lo pone. Me pone... Comprar para ser propietario 65 pavos, 70 pavos, perdón. A ver. Vale, es esta de aquí. Yo le he metido un callonazo desde a tomar por el saco. Vale, Kaki, ¿me puedes dirigir a esta isla? A Discovery Richter. Tengo que ir a W... Casi... Vamos a levantar anclas. Vamos a levantar anclas. Corred, corre. Qué bien, eh. Vale, bien. Yo le he metido un bombazo casi lo doy desde aquí. O sea... La risa. A ver si lo doy. A que nada, vamos a pillar. Vale, bajar. ¿Te falta la piel las puestas, eh? Y el viento está... A ver, decirme dirección. Rápido, rápido, que voy a las piedras. Voy, voy, voy. Bueno, quítate de las piedras. ¿Hacia dónde hay que ir? Discovery Richter. Sí. Todo a la vuelta. Todo hacia este. Al este, no. Hay que darle la vuelta a la isla. Por este lado. Tienes que ir hacia el suroeste. ¿Suroeste? Sur-West. Vale. Sur-West. Pidra, 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 pidra. Ah, fuck, fuck. No la he visto, no la he visto, fuck. Bueno, pues se van a la avenida por nosotros. Vale. Estoy abajo y no hay agujeros ni nada, eh. No se habrá hecho. ¿Nos disparan? Puede ser. Vamos a contrazacar. No, 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 no. Vamos en tiempo. Vamos para arriba. Nada de igual. Por aquí no, pero no han dado. No han dado, no han dado, gente. Sí, pero se va bien. Ah, no, aquí no han dado. Nos han dado de nuevo. Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Nos dan todos la misma a vosotros o qué? Sí, sí, sí. Nos han dado dos veces. No, por allí. Dios, tío. Necesito a alguien más. Aquí abajo. El galeón gigante, tío. ¿Nos están traventando? ¿Qué pasa aquí? Me cago en la hostia. Me cago. No vamos nada a mierda. Dios, ¿pero qué es esto? Tenemos muchos agujeros. Muy, muy bien. Vamos, vamos. Abajo, primero abajo. Cubrir abajo. Coger el cubo y coger un agua. Que la podéis conservar encima, ¿sabes? Mientras cogeis paléis, podéis coger un cubazo. Que se lleva al dentro. Que eso nos ahorra tiempo, ¿sabes? De que se llene tantísimo. Vamos, vamos. A sacar agua, ya. A sacar agua. Corre, corre. Corra, güey. No seas tibia, bien pasco. Vamos, que te necesitamos aquí dentro. Vamos a ver si lo consigues. Me sigue saliendo a comprar para ser el propietario. Puta nación. Viene, viene, viene la gente esta. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Disparar. Vale, voy. A la de tres. Una. Dos. Y tres. Ya. A ver, no. Allí. Demasiado. Voy a llegar demasiado pronto, ¿eh? ¿Lol? Mejor. Yo no tengo. Voy abajo por el borde. Vale. A ver si. Ah, eh, no. Mejor me quedo reparando. Recorre de abajo también hay, ¿eh? Un montón, además. A ver. Tengo una, una suspensión activa. No me joda. No me joda. Tengo que rabia. Intento reparar agujero, pero me dan, ¿sabes? Y me dan otra vez. A mí igual. Me dio morfín. Reparar, reparar. Yo estoy en ello, pero no me da la vida. No, se hundió el barco. Se hundió el barco. Loool. ¿En serio? Es que ellos van cuatro, ¿sabes? Y pueden estar dos disparando y a saco. Pero cuando se hunde no puede. No, no puedo hacer nada. Hijos de puta, eh. Vamos a por ella. A por su barco, va, va, va. A por ella. Intentar ir por debajo el agua, eh. No tiramos nada, ¿no? Solo a la mierda de las jaulitas. No sé si tenemos nada. Sí, no tiramos nada. Eh, hay una pequeñita aquí. Un barco pequeño. Sí, casi me subo a él, ¿sabes? Me ha saltado un pelo. Hay alguien robándonos cosas. No sé qué está robando. ¿Quién? Ahí va. Eh, que me dispara debajo del agua. ¿Quién? Pues es uno. Voy, voy. Me ha matado. ¿Dónde? Porque ahí hay otro muerto. Voy a por el pequeño, hecha de blanca. Vale, lo veo al tío. Merda, va pa'l lado. No puedo pillarle. Vale, lo veo al tío, eh. Le he matado, le he matado. Toma por culo, niño. Va a jodernos aquí la vida, hombre. Te la he jugado a ti. Y la jaula. Ha ido al tío a ver qué teníamos, ¿sabes? Hijo de su madre. Sí, ese es el que me ha matado a mí. Pero le he matado yo al tío ese. Eh, me ha disparado. Le damos a la sirena. Pasamos de la misión esta. Sí, sí, voy, voy. Sí, es que las misiones estas de ir a por los pollos es una mierda. Ya, pero es que cuesta un montón luego de subir las de estas de comerciantes, también. Tengo una jaula de gallinas. Toma, hablando de gallinas. Pero yo, donde estoy ahora mismo, hay un montón. Hay un montón de gallinas. Vale, pues vamos a pillar alguna. Ah, que el tío se ha venido ahora aquí. Hijo de puta. Voy a ver si le pillo el barco al cabrón. Ah, me ha matado un tiburón. Mira, tengo una dorada. Tengo una dorada. Vale, vamos a darle compras para hacer el tiburón. Un pistario. Mira, es ahí más, más, eso, más jaula. Venga, me voy a conseguir un pollo dorado. Sí. Me pilla uno. Bueno, algo es algo. Ahora nos quedan tres... Tres pollas doradas y una roja. Voy a apuntar la isla esta, ¿vale? Esta isla se llama... A ver, espérate que lo haga zoom. Wander es refugio. Sí, pero ahora hay que ir a por... A por rejas de esas, ¿no? ¿A dónde vamos? Sí, a por las jaulas. Vale, es aquí. Al... Al... Norwest. Tenemos que ir al Norwest. ¿Aquí es Plunderout por otra vez? No, no, no. Podemos ir a otro Oxford. Es para coger solo las jaulas. Pues nada, solo me deja comprarlo. ¿Sabes lo que va a hacer los musos? Kaki, Kaki, ayúdame. Intenta activar lo del... de empases otra vez. O yo que sé. Ya lo tengo activo. Vale, pues ahora solo tienes que ir... ¿Está instalado el juego ya? No. No, no. Si es lo que pasa. Que no lo deja. No me deja. Está en ello, pero es porque pasa. Me voy a... Lo tengo aquí, ¿no? Le doy a administrar. Me voy, por ejemplo, a... ¿Dónde está? A productos. TOR. Juego de entretenimiento. Juegos para Windows. Me sale... Sea of Tibia, principales... principales juegos de pago. Sea of Tibia, gratis con el Game Pass. Le doy. A ver... Noooor... Y con tu equipo Game Pass puedes jugar gratis. Este juego, comprarlo para ser el propietario. Pone comprar para ser propietario. No ponemos nada. Ah... Ah... Qué... Еbada... Qué... Manda guau, hostia. Y para colmo, bueno, venga, vamos a darle a comprarlo para ser propietario, y luego me saldrán las opciones de compra, las cuales las puedo probar. Enviar correo electrónico, vale. Pero es que soy de compra, yo no he dado nada de compra. ¿No? Pues entonces, me parece que... Yo no... Yo no lo probaría. Sof, vivo. Materia baja de móvil, Ali. No, no. Y le voy a quitar el... Desactivar la nueva zona automática. Toma por Q. Y sí, es que no sé cómo va lo de las cuentas de Microsoft Store, porque si no, te diría que te hicieras otra cuenta de Microsoft Store. Sí, pero el Polk era de Latinoamérica, era otra historia. Menuda, menuda mierda, tío. No, 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 no. Pues nada, cuando salga en CD, lo pillaré, y es, pero cuando salga en Steam también. Sí. Si no quieres gastarte 70 paus en un juego como esto, luego te paso un link donde hay una oferta buena, ¿vale? Ok, tío. Ok, tío. Tienes que comprar para ser propietario. Joder. Joder. Joder, nada. Pues te quedas reciciendo el ordenador, a ver qué le pasa, no sé, es que no lo sé. Nada, no. Es más que el gafo a mí. Se me escapa un luz que ha potenciado, me caigo en mitad de la calle. No, me caigo, no. Me pone la zancadilla en mitad de la calle. Jajaja. Jajaja. ¿Qué ha caído eso de enfrente? Jajaja. ¿Ya está? Creo que sí. Sí. Hoy me he caído en la negra. Sí, está enfrente. Qué mal, tío. Qué mal, eh. Qué gafo. Qué mal. 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 Lo demás es que, no se me escucha el juego, me hubiera venido bien. Podría reiniciar el juego. Casi me voy a ir a la muerta. Ahora solo espero que, por lo menos, después de haberle deshabilitado, la renovación automática y todo eso, no me cobran lo que es pavo, porque si no, vamos, los mato. No, no te cobran nada. Puramente, ¿vale? No deberían, vamos. Ya va, eso te digo yo. Pero sabemos cómo es Microsoft. Sí, sabemos cómo van las cosillas estas. Ahí lo trae. Bueno, me acuerdo con la Xbox, con la renovación, le quitó la renovación automática, pum, al mes siguiente. Me he caído el agua. Bueno, chicos, me voy a echarme un rato de League of Legends. Ok. Ok. Vale, echaré el ancla en 3, 2, 1, ya. Yo tiene el agua. Me he caído. Hemos tocado fondo, es que no lo he escuchado, pero ha hecho algo como que sí. No, no, ahí está bien. Hemos girado por la jaula. Era el otro puerto, ¿no? Seguro. Jo. Pensaba que era este. El otro puerto está... Dios, qué lejos. Se calcula mal el puerto. Hay que llevar 5, ¿sabes, para allá? Ya traemos al barco. Sí, sí, ¿lo traigo yo de mientras o qué hacemos? ¿Y cómo no sacamos las de estas a esta tía ahora? Ah, hostia, se han quedado en el mar. Sí, en el mar, no, ya te digo yo que las han cogido. ¿El qué? El pequeño es esa para justo donde estaban las cosas estas. ¿Qué han cogido el qué? Las jaulas. Las jaulas de la gallina. Pues nada, vamos a coger la gallina y te la entregamos. Y ya está, ahí fin. Entreguemos la gallina que hemos pillado. Y ya está, porque el otro lo habrán pillado los demás. Y le han joder la mía. No había que son las 3. Que son las 3 de la mañana, ¿sabes? Tía. Hostia, chaval. Qué locura, ¿eh? Que hemos empezado a la 10, ¿no? No sé, pero... Llevamos un buen rato y no me dan cuenta. Ya, se pasa molando aquí la hora, tío. Pues nada, la siguiente vez ya sabemos. Lo que más funde en verdad es cofres de oro. Es lo más rápido. Porque los bosses te tiras ahí un ratillo, ¿sabes? Matando a gente. Pero los bosses mola, tío. Y los de los cofres también. Está guay. Sí, no, puedes hacer bosses y dos de cofres, si acaso. O sea, dos de cofres y una raid, si acaso. Bueno, pues todos vamos a entregar los pollos. Está guay. A ver. Eh, plunder off pool. Vamos allá. Rumba plunder. Plunder off pool. Plunder off pool. Ah, no lo veo. En serio. Vale, lo veo aquí. Adiós. Está en parla, chaval. Adiós. Tenemos que ir sureste, a tope. Sureste, a tope. Vámonos. Va a ser un largo viaje. Sureste, hemos dicho, ¿no? Para venderle una gallina, ¿no? Para venderle una gallina, sí. Pero la gallina se puede poner aquí, ¿no? Mismo. No, no. No, no. Para hacer la misión, tenemos que entrar a la gallina. Oh, my God. Aunque tengamos solo esta jaula, ya está. Necesito una copa. Esto se merece. Una copa. En un directo llegué a ocho copas bebías, tío. De eso. Ahí sí te bebes ocho, como ya me hice yo. Pues ahí voy. ¿Para qué me dicen más? Ponte en la punta en la. Intenta quedarte en la del barril. Va a ser imposible. Vas a bailar un montón andando. Te lo digo. Llevo a la tercera. Ya lo estoy viendo, ya. Madre mía. Yo llegué hasta ocho, la nueve. Yo no me dejaba ya por el barril más ese. Se bailaba demasiado el tío ese. Me he dejado la cuarta. Venga, la cuarta. ¿Hasta la octava o la novena? Vamos, vamos, vamos. Hasta la máxima. Hay que olvidar, hay que olvidar. La quinta. Vamos. Te vas a caer por atrás. Dios, voy a pegarle un caer. Te has salvado el barco y le voy a hacer un agujero. Ya está, ya te has caído. La sexta. Ahí vamos. Venga, la octava, la octava. Ya estaba vomitando. Dios, le he botado la cuarta. Has dejado morir un poco. A minutos de aquí. La séptima. Ahí estamos. Ah, la. Se ha vuelto a caer. Te puedes beber potando, coño. Eres un hombre. ¿Qué eres? Dios, no puedo subir. Quiero la octava. He subido. Vamos. La octava. Ahí estamos. Es imposible, es que es muy difícil, tío. Qué voy, qué voy. Estoy potando. Pero que me has vomitado a mí. La novena. Ahí estamos. No veo nada. Venga, hasta adentro. Se va a caer. Se va a caer. Se va a caer rápido ahora, macho. Vamos. La décima. Ahí estamos. Otra paréntesis. Venga, cariño. Qué tajada. A ver si me muero de alcohol, tío, o algo. La décima primera. Vamos. Pero deja de volvitarme. Me voy de aquí. Súbate arriba. Mejor. Otra, 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 otra. No me va a pasar nada, tío. En serio. Quiero morirme o algo de la tajada. Es que vas a volcar el barco de potadas. ¿Te imaginas que se llenara gente de potadas? Me parto. Me parto la cara. Otra, tío. Llevo otra vez ya, por lo menos. Bueno, ya que estás por ahí, mirame el mapa. Bueno, sí, vos no me pides, ¿sabes? Cosa buena me pides. Va bien, hay que ir. Bueno, un poco al sureste. ¿Un poco al sureste? Sí, más al este. Porque viene de frente una isla. A mí no me jodas, este tío no bebe. Se la está tirando por la barbilla toda, porque las tajadas no le subo. Ahí ya va el bien. Vale, gracias. Capitán. Capitán. El whisky de este barco es una mierda. Dios. Se ha caído. El whisky de este barco es una mierda. Reniego de este barco. Prefiero beber agua sanada que es una mierda. Pírate a la vista. Pírate a la vista, what the fuck. ¿Y eso por qué sale? Lo pone él. Ah, lo pones tú, ostras. Tiene buena pinta. Se me ha pasado la tajada, eh. Se me ha quitado hasta otra día cuando cae al mar. Se me ha quitado. Se me ha quitado. Está lejos. Vamos a morir igual, Lu. Eh, ¿un barco? Sí, el galeón de antes. Hay un tipo mirando el galeón ese de las gaviotas. Vamos para allá. A por ellos, a estamparnos contra ellos. Oh, me sigue la tajada. Espérate. Ahora ya está. ¿Los estampamos contra ellos o qué? No, 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 no estampé. Vamos a bajar vela. A bajar vela cuando estamos por ahí le agridíamos la vida. Ok, si son cuatro, pues dispara más cañones. Nos están mirando ya uno por lo menos. A ver si lo pillamos bajo el mar. Entonces tenemos un cofre, que vamos a joder. Les vamos a joder. Les vamos a joder. A toda vela, vámonos. Recargar, recargar. Esto. Allá están recargados. Coger bolas, coger bolas a tope. Y palos. Y palos a tope. Y comida a tope. Vamos a estamparnos contra ellos, eh. No, no, que si no, no podemos ir disparándolos. Es mejor bajar cerca. Ah, ya se tiran, tío. Vamos a por ellos, por ellos. A estamparnos. Sí, sí, aquí era por ellos. ¿Aquí qué hay? ¿Un cofre? No. No, es un barrero explosivo. Hola. A barrero explosivo. Corre, corre, corre. ¿Qué ha pasado? A arreglar el barco. Un barrero explosivo. ¿Pero la has estampado tú o quién ha sido? No, no, cara. Estaba por el agua. ¿Dol? ¿Cuándo se me entra agua, son? No, madre mía. ¿Ya está? Sí, ya está, vamos. Agua por fuera. Madre mía, se nos truncan los planes de ahí para allá. Ya ve. ¿Dónde está la gente esa? A la izquierda. Hostia, se han juntado otra vez con otro. Hay dos. Y el pequeño. Es que creo que van juntos, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Van juntos seguro, vamos. O sea, ni las dudas. Bueno, vamos, ¿dónde está nuestra isla? Vale, a ver. Es justo la de enfrente. Vale. ¿Dónde está? ¿De dónde vienen ellos? Por eso lo entregaré al pollo. Lo entregamos y lo ataban por saco. Mira a esta mena. Mira, yo creo que el pequeño se pare, ¿eh? Vale, pillé la gallina. Vale. Vamos muy empalados, ¿no? ¿Cómo? Vamos muy rápidos a la isla. Sí, sí. Vale, vamos a entregar. Me he tirado ya. ¿En serio van a dar la vuelta para dispararnos? Da igual, si todos nos tenemos entregado el pollo. Yo voy a cubrir a la compañera. Al mercader, ese. Ala, perfecto. Mira, mil, chaval. Mil cincuenta y uno. Pues imagínate si hubiéramos tenido los cinco pollos. Uy, se está hundiendo el huerto. ¿Cuál? ¿El pequeño? ¿Eh? Bien, Kaki, bien. La tanque. Ya, ya, voy, voy, voy. Son dos personas, ¿eh? Sí, pero bueno, nosotros estamos parados. Ya. Vale, tenemos que reparar el barco, ¿eh? El nuestro está... Claro, nos están agribillando. Reparar, reparar. Reparar. Yo saco agua, vosotros reparar. Joder. Vamos, vamos. Qué hijo de puta, voy a matar al tío ese, ya en vez de cabreado, tío. Antes era el que tiene los Barbosa. Es que nos reparó uno que me... Sí, ahora se han puesto allí, ¿sabes? Los gilipollas estos enfrente, pues voy a por ellos. Me he quedado sentado. ¿Han dado, no? He amatado el tirón, ¿sabes? El barco se va a hundir, no hay tabla suficiente para reparar. Claro, esto aquí quiere decir que nos vamos a dormir, ya, me parece. LOL, pero es que llevan cheto los pavos estos. No, no, llevan cheto, ¿eh? Llevan cheto. Llevan cheto porque no han disparado a la mierda las cosas esas. Y eso tiene un desvío que flipa. La puta arma. Mira, han fallado tiro, ¿eh? No, no, me han pegado a uno y me han matado. Llevan hack, llevan a bajar a los tíos esos, a mí no me jodas. Últimamente están entrando ahora muchos hacks de mierda de esos, hostia, el puto juego. En todos los lados. Sí, hacks de ahí. Aburridos hay en todos los lados. En todos los lados. Pues espérate que se le pase el mes y los 14 días y ahora es como ya no hay hack de mierda. Porque no creo que se vayan a gastar la gente a 70 pavos pasar mierda hacks. Veamos, vamos a girarlo. Ha entrado un gordo en nuestro barco, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. He dado. ¿Dónde está? Se ha tirado el agua, el caldo. Muerto. Puto gordo. Anda, vete a cagar. Va, va, yo voy a su barco, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora está solo, ¿eh? Vamos a por él. A por él. Muerto, muerto. Para, húndelo. Críbele las cosas, todo. Lo que tengan. ¿Tiene cosas? Sí, tiene un té, mía. Peñón. ¿Tiene esto de cañones? Vámonos. ¿Lo habéis cogido todo? Sí. Tiene un cofre aquí de cañones. Hay que llenarlo con 50 balas de cañón. Quítele todo, quítele todo. De aquí. Ahí está intentando matarlo, para que no dispara. Vale, vale. ¿Y lo sigo sacando a uno? ¿Tenéis tabla vosotros? No, no, no. Ya no arregle, da igual. Déjalo, déjalo, déjalo. Deja el barco. Deja que vea que el barco es segundo. Y ya está. Ya es que pronto se cansan los pavos. Tengo aquí lo más importante. Lo suyo. Si saliera yo, en el barco todavía. Eso sí, antes de que se hunda nuestro barco, pilla todas las bolas de cañón. Que no va a hacer falta para la misión esta. Que no va a hacer falta para las bolas de cañón, pilla todas las bolas de cañón, pilla todas las bolas de cañón. Que no va a hacer falta para las bolas de cañón, pilla todas las bolas de cañón. Que en el barco ya no lo han logrado un día o qué? No lo sé. No. Esto ya está. No, yo sigo en el barco. Está que ha ido un día. Ya es segundo, ya se acaba un día. ¿Y yo me he muerto? ¿Por qué me he muerto? Me ha matado, hijo de puta Yo me he muerto en el agua No me ha rescanso Porque se estaba hundiendo seguro Ahora sí que no tenemos Vale, pues he venido a la edad esta Entregaré esta cosa Entrego lo que tienen ellos A ver, ¿cuánto vale? ¿vale? Vale Ay no, hostia, no puedo Ah, la ha matado al tiburón Me parece que necesito más balas de cañón Yo estoy en la isla Hostia, está cerca, cállate Estoy con nuestro nuevo barco Vale Ya me han tenido que ver Eh, tío, qué falso Me ha matado en el agua, tío No se lo cree nadie No En el agua me ha pegado un tiro Con la polla del trabuco ese, tío Tío Joder, necesito más balas de cañón de esa Que no puedo completar este Si mueres de alguna, joder Vale Vale, tengo 31 De 50 de balas de cañón Necesito balas de cañón Estoy en el plunder Ausput ese Si podéis venir ahora con el barco Estoy cociendo balas de la isla Estoy cociendo balas de la isla Estás en el otro barco ya Si tú aparecieras ahí ahora Si tú aparecieras ahí ahora Aquí tenemos 22 Vale, pues con eso basta Vale, pues con eso basta ¿Podéis venir aquí a Plunderhof? A la isla esa, estoy yo Vale O está muy lejos A ver A ver No va a tener que estar por aquí al lado Ah mira, aquí está el plunder Sí Creo que sí Amor ¡Puedo estar muy al lado! No No Tenemos 37,50 balas de cañón Aquí tengo 22 Vale, pues con eso va bien ¿Dónde hay que ir? A plunder o spust Está marcado en el mapa En este barco no se ve ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Espira un poquito para la derecha. ¿Derecha? Derecha. O sea, para el sur. El sur. Me para el barco. Hola. Ahora me dices... Es que no estoy mirando, yo estoy mirando el mapa. Yo tengo una vela gigante delante. O sea... Yo pensaba que estaba por aquí delante, ¿sabes? No, no, no. ¿Dónde estáis? ¿Estáis cerca? Sí, por una islita al lado. Ah, que nos hemos topado con los tipos estos. No me acuerdo. Sí. Nos vamos a chocar contra una isla. Nos chocamos contra la isla. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Ahora cuando puedas endereza para el este. Ok. En serio, tío. Ya ha venido el barco el pesado de los cojones. Qué va, tío. A mí me ha matado. Tío, son muy canseros, tío. O sea, esta gente te pega un tiro y da mierda. ¿De dónde estáis? Estoy intentando de llegar. Y no para de destruir el barco. Sí, ha subido nuestro barco ya. ¿Han subido nuestro barco? Yo estoy reparando. Qué va, yo foldeo ya a caso de jugar más, tío. A estar así. Con dos amargaos que no hacen nada más que amargar a los demás sin jugar al juego. Yo no estoy viendo. Me voy a echar un arancio. No, no, si no vamos a llegar. Si no vamos a llegar, nos van a under el barco contra algún lado. No. No lifers. No. No es más. Parece que hay gente que nos pone la�ù. No, no hay gente. No hay gente que lo quitaron las vallás. Sí. Fala chico, es más清 talked interno. No hay gente que no tapes. Bueno, pues yo he hecho que venga hasta su barco, yo, ah, vese hasta su barco, vese a su barco, voy a intentar ser No, no lo que me han matado, nada más Pues estoy yendo desde aquí, eh, con el catalejo Si, es que es lo que pasa, si ponen ahí donde... Estáis al West Estáis a mi West Y como no tardamos en subir el anclado, ¿sabes? Pues ya me dirás Que nada, olvídate, olvídate Vas a tardar tú, me lo has venido nadando, que cae O coger la sirena No, no, pero es que no puedo coger la sirena Tengo aquí el cofre, si se vienen para acá la gente esa, da un... Bueno, sí, voy a jonderlo, el cofre No, da igual, da igual, quédate por ahí, da igual, si total La cuestión sería intentar de coger diez, Iñak, y diez yo, y... No, vamos, vamos tú y yo, cogemos su barco los dos No, 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 pillar diez bolas de esas de cañón Y os tiráis al mar, y ya está Claro Y os venís para acá, si está, aquí al lado ¿Dónde estáis? Pero si seguimos vivos en nuestro barco ahora, cogemos y vamos al suyo, rápido Que su oncla la levantamos en dos segundos Y nos tiramos con su barco, tío A ver, no, no lo ha hundido ya Sí Sí Pues intentar venir a Plunder, joder Yo he salido en la isla con un barco Madre mía Y me da, ¿sabes qué falso, tío? Es que madre mía ¿Cuántas bolas tienes tú? ¿Aquí? Sí 37 de 50 Y esto es lo que recolecta en toda la isla Vale, pues con las que llevamos Y me mata un tiburón, pero como soy tan desgraciado yo en esta vida Se tiran ellos al mar y me mata a mí el tiburón, tío, es que hay que ser cabrón en esta vida Los cabrones han de caso, no tienen suerte Voy a intentar llenar de alguno A ver, ¿dónde estoy? A ver, ¿dónde estoy? Ah, mira, estoy bien cerquita Es que flipas, ¿sabes? Es que imagínate, íbamos a toda, hostia, con las velas y se ha llegado el tío a nuestro barco, es que yo no lo entiendo Con un puto barco de mierda Con un puto barco de mierda Ya, por los chetos Se han quedado parados ahí, eh, esperando Dime si voy bien, niña, aquí Me he quedado hasta el west Pero no paséis por donde están ellos, eh Hasta el otro lado, hacia el otro lado Rodear por otro lado Rodear por otro lado, para que no pegan Porque si no van a dar por culo ahí, que no vean Los chetos esos de mierda No sé si va bien, va bien, va bien Es para el sur, es para el sur donde hay que ir Es al sur donde hay que ir Es al sur donde hay que ir Y yo te voy guiando Y yo te voy guiando Mira, se te ha girado el sur solo, ya está Y yo te voy a ir, ¿eh? Y yo te voy a ir Y yo te voy a ir a un barco de mierda ¿Vamos bien, no? ¿Vamos bien, no? Sí Estoy viendo un galeón aquí a mi derecha ¿Pero vosotras? Gira, gira a la izquierda, gira a la izquierda, a la izquierda ¿izquierda? Hay una isla, sí, corre luego a la isla Aquí hay un galeón, ¿eh? ¿Os habéis chocado? Sí, básicamente Vale, entonces sí que sois vosotros Vale, por aquí a la derecha Háganme, pasáis la isla esa a la derecha Está en la opuesta ¿Girad a la derecha cuando podáis? Sí, sígueme yo No, 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 para la derecha ¿Más derecha? A la derecha todo, sí ¿Ves hacia el este? Buah, llevo 5 horas de stream, loco Hacia el este, hacia izquierda Toma, ven, conduce tú A ver, ¿qué hacéis? ¿Dónde vais? Sí, hija, por... Eh, hay un raid, hay un raid, gente Sol Eh, ¿venís para cada que aquí? Sí, tío, voy para allá, tío, porque madre mía Pensaba que iba para allá Yo te digo una indicación, pero cuando ya te llevas un montón hacia otro lado, es otra indicación Obviamente Si tuvieras un montón hacia el west, ya no es hacia el west, es hacia el north west Creo que va a acabar el directillo rapidísimo Vamos a entregar esto y vamos al raid Que es donde está la nube de calavera esa que ha salido ahora Se va a poner interesante la partida ahora Coge 10 bolas de cañón, Iñaki, y ya las llevamos encima Vale, me pica la nariz Opa Vale, ahí recto Por lo que estoy viendo Un poquito a la izquierda, tal vez Sí, izquierda Izquierda, izquierda Si es donde estoy yo, tenéis que darle un poquito a la izquierda Un poquito más Un poquito más Que tengo que mover las velas, tío, no se me da la mierda Ahí va, ahí está, perfecto Hostia, te está yendo mucho para la izquierda Derecha, derecha Si no, estoy moviendo las velas Si no, no veo nada No veo para donde voy Derecha Si no, si queda un mundo todavía para llegar Si no muevo las velas voy a ir súper lento Da igual De caso de llegar No, pero en barco es más rápido Haciendo zig zag cogiendo viento que ir recto sin viento Vale, pues veis girando un poquito a la derecha Y puedes levantar la grande, la vela mayor esa Del medio Cuando se va a meter freno en mano y ya está ¿Qué sueño, gente? Mira, esa no es la del medio De izquierda... Bueno, esta es en esta isla Si, pero gira para la derecha Hay que entrar ahora aquí Hay que traer vosotros las bolas Así que hay que acercarse más a vosotros Yo me voy a desconectar ya después de esto No puedo más con este juego Vale Pues que ha salido la calavera ahora esa del raid Que eso mata al esqueleto Que es lo que mola Si, pero van a estar ahí 25 barcos No vamos a ver nada No creo Si es como ayer no veas Vale, si, si hay un galeón allí En donde está el raid Y si van con pinchazos los pequeños Pues ya me ha contado ¿Me veis aquí? A la vuestra izquierda Saltando ¿En la roca? ¿Abajo? No En la costa Ah, allí, allí Ahora sí Vale Pues, a ver Echarle el angla ya, si queréis Y coger 10 bolas de cañón Vale Llevo las 10 bolas, Iñaki? Si Tienes que subir por otro lado Tienes que ir por el puerto ese de madera Saltar Y llegar ahí Bueno, espérate, da igual Voy para allá A ver A la costa A la costa ¿Dónde vas, Iñaki? Aquí, a los tablones estos Vale, ahí A la R Y le pones meter bolas Ahí, ahí Quedan 3 bolillas más No veo dónde está ahí ¿Aquí en...? Sí, aquí, aquí, claro La playa, claro Mira, ¿ve la piedra y el muelle de madera? Síguelo El muelle de madera Es que es donde se venden los cofres y eso Ah, vale, joder Te has pasado a otro lado Vale, pues vamos para ti Para la playa, dices, ¿sabes? A ver, ¿me ve Jack aquí? Vamos para allá Vale, si tiene las bolas, échala aquí Dale a la R y cliquea A ver si estoy al lado, tío Vale Ver bolas Para cenar bolas Ahí Vale, ya está, perfecto A ver cuánto nos dan por esto Esto es lo que tenían los otros del barco pequeño Vale 436 436 No está mal Y luego lo que te decía que aquí era... Mira, ¿ves? La nube esa que está de esqueleto ahí ¿Esa de ahí? Sí, 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 si zoomos ayer Ya ¿Queréis ir a eso antes de irse o vaya? Vamos a ver si hay barco Si hay barco, yo paso, tío O sea, hay un... Había un barco grande Vamos a ver si hundimos el barco, tío Si nos hunden, pues nos vamos Vamos a ver si hay barco Vamos a ver si hay barco grande Ya de por si estoy viendo ya un barco grande Y ahora me has entregado un montón de bolas de cañón, ¿sabes? Sí, sí Toll counter No veo nada con la vela mayor Venga, el barco no lo veo, eh Vamos bien por ahí, ¿no? Sí ¡Alofe! No te pillamos, no te pillamos a la isla, ¡cuidado! No te pillamos, no te pillamos a la isla, ¡cuidado! Se han parado, parece, hombre. Están haciendo la misión ellos. Vamos a construirles el barco, tío. Gracias, hombre. Que así no pueden entregar las cosas. Vamos directos a su barco. Gira para la derecha. Nos disparan de las torres. Gira, gira para la derecha. ¿Derecha? Sí, derecha. Vamos a bajar vela. Vamos a bajar vela, vamos a bajar vela. Ahora, ahora, ahora. Vamos, ¿eh? Ya han vuelto, ¿eh, Alberto? No hay nada, ¿eh? No hay nada. 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 Muertos, muertos. Tendríamos que haber puesto el barco para hundirles. Mira, tienen nuestras jaulas. Tienen nuestra jaula de la gallina de antes. Ellos tienen el barco para hundirnos a nosotros y nosotros a ellos. Vamos a ver. Mira toda la jaula de gallina. Me están disparando ya. Ya están en el barco. Vale, me han matado ya. Se les hunde el barco. Que no hundan el nuestro, ¿vale? Vale. Yo estoy saliendo ya. Ok. Buah, están aquí los guiris. Que me han matado. Voy a secar el agua, que... Sí, sí, sí. Tú salas. Están volviendo, ¿eh? Están volviendo los guiris. caos. Estoy tapando la azúcar. Bueno. ¿Has tapado el agujero primero? Eh, no, porque me ahogo. Vale, voy. Hasta voy yo. Intento de ponerlo si no me deja. Vale, voy, voy. Ahora. Creo que solo hay uno. Vale, voy hasta a checar. Creo que se me han tido 3 ya, 4. Tapao. Saca, saca agua, saca agua, yo tapo. Vale, vale. Muy buenas, Santiago Barre 4. Pues nos pilla reparando el barco, loquete. Arregla, arregla, que voy a por bolas y yo de menta el lector. Yo conduzco y despego. Vale, vale. Vamos a parar ahí. Parece como que nos vamos, pero no. ¿Nos están imparando? Ahora mismo no. Lo de la isla. Lo de la isla. Por eso me ha ido más. Pero todavía llegan. Nos han dado desde la isla, ¿sabes? Flipas. Tenemos que ir donde está el barco de los ellos, ¿vale? Y rompérselo. Sí. Por otro lado. What the fuck. Lo habrán reparado a tope ya ellos. ¿Estáis viendo el directo, gente? Pero si los desgastamos, así se quedan sin cosas y no pueden hacer nada. ¿Habéis visto las velas, chaval? ¿Y los palos? No. Dime, dime, qué buggerada, chaval. No lo veo, así. Dios. ¿Pero qué cojones? Estoy reparando. Vale, bien, bien. Dime, se ha enchufado un montón a él. Eh, no nos quedan bolas. ¿Cómo lo veis? Conduce tú, Loth. Voy. O sea, Dantentes, ¿eh? Ellos están reparando ahora. ¿Dónde están ellos? Vale, voy. No sé. Pero les he fundido, eh. O sea, les he metido un montón. No les dan ni una bala, tío. Ni tablones. Es que son malísimos, eh. Ellos también. Ellos tampoco tendrán nada, eh. A ver si quedan balas en otros cañones. A ver, yo tengo. Yo tengo. Coger balas de otros cañones. Yo tengo seis encima. Pues, cárgalas en unos cañones y nosotros vamos cogiéndolas. ¿En qué cañones quieres que los caigan? Las estén vacíos y yo voy cogiéndolas. Gira, gira, gira. Gira para la derecha. Hay otro galeón ahora. No, es ese. Vamos a quitar velas. Gira, gira para la derecha, Loth, ya. Gira para la derecha. Tengo un bug de aquí unas cosas, tío. Unos palos. Eh, hay una aquí, hay una. Me mata. Se ha llevado el agua, tío. Vale. Reparad, reparad. No puedo, eh. Fuera. Lo ha matado, el tío. Lo ha matado. Se hunde el barco. Pone, pone el fenómeno. O sea, un otro galeón, eh. Hay otro galeón ahora. Mordíate. Yo ahora me voy a sobar, ya. Como aquí toda la noche. Para hacer esto. Yo estoy muerta. El barco se va a estampar contra la isla. No, no. Es que ya está directamente. No se puede salvar ya el barco. Está hundido nuestro barco. Está hundido nuestro barco ya. What the fuck? Aquí hay uno, eh. No, aquí, hijos de puta, tío. Están aquí. Putas ratas, tío. Dios. Nos han matado, tío. Es que son cuatro ellos, tío. Ellos son cuatro. Seguro. Ah, pues da igual, tío. Sí, sí, sí. Seguro que sí. Porque había uno en el barco. Luego han venido dos más o tres. Sí, pues da igual, tío. Acabamos aquí y ya está, tío. Es muy tarde. Yo lo he hecho por sí. Nos llevamos el raid ese. Que son diez mil mínimo de oro, tío. Sí, ya. ¿Te acuerdas de ayer? Sí. Y por lo menos yo qué sé, tío. Vámonos. Son las cuatro y diez de la mañana, loco. Sí, el juego este no voy a jugar al enganche. Sí. Es que aquí te entretienen demasiado, ¿sabes? Peleándote y todo eso tardas un montón, pierdes el tiempo un montón. Sí. Vámonos, vas a por cofres del tirón y hala. ¿Cofre solo? Bueno, y misiones en general. Que haya misiones de cofres y esqueletos, como mucho, ya está. Bueno, no. Aquí lo dejamos. Bueno, vamos a dejarlo en el barco, tío. Vale. Una copita. Para decidir. A ver si viene también... Compañera. Buena. Saca... Saca su jarra. ¿Dónde estaba esa? Muy bien, muy bien. Ahí, ahí. Qué bien le queda esa jarra. Pues con este trago, gente, nos vamos a despedir del directillo. Que llevamos ya un buen rato. Como 6 horas casi ya de directo. O más. De piratillas. Y mañana, si queréis jugar, pues eso ya... Como estamos aquí en el Discord, me lo avisáis. Vale, Kake? Ok. Y le damos una partida. Buenas noches y que descanséis. Buenas noches. A ver si puedo hacer una cosa antes de eso. Ay, no me deja... No me deja hacerlo en la zeta. Pa' lo de despedirme. Va muy borracho el tío este. Pa' hacerlo de la zeta. Uuuh... Cañazo. Si, es verdad. A mí tampoco me deja. Bueno, buenas noches. Que descanséis. Buenas noches. Me tiré al último cañón. Uuuh... Yo no he descartido. Lo voy a bajar al agua y si se me pasa el pedal. Vale, ya está. Bueno, y con el personaje así en saludando, nos despedimos en toda esta isla preciosa. Buenas noches gente. Chau. Buenas noches. Ba buenos días. Gracias.